Brujería Escrito por Anaís Veloz Historias macabras para no dormir En la descripción, el link de su página de Facebook Síguela Vi morir a mi padre debido a un infarto respiratorio Y es que todo fue tan rápido y tan extraño Que sentí que se fue sin decirme lo que en verdad pasaba con él Te cuento cómo es que comenzó todo Mi madre murió cuando yo tenía 12 años Y quedé al cuidado de mi abuela María y mi padre Cierto día llegó una mujer a la casa llamada Antonia en busca de trabajo Mi abuela se negó de inmediato Pero mi padre dijo que hacía falta a quien nos ayudara con los quehaceres domésticos Y la contrató de inmediato Tiene que imaginar que esa maldita mujer acabaría por destruirnos la vida A los pocos días de haber llegado Antonia a la casa Mi padre comenzó a tener comportamientos demasiado extraños Pues se comportaba bastante cariñoso con la tipa esa Y a mi abuela y a mi abuela y a mí nos dejaba de lado A tal punto que nos obligaba a servirle la comida y a lavarle sus ropas Argumentando que era lo menos que podíamos hacer por ella Por encargarse de la casa Cierto día tuve la primera de tantas discusiones con Antonia Pues la muy confianzuda quitó las fotos de mi madre Y puso una de ellas en su lugar Llenas de rabia Le dije que estaba despedida Ella me miró Y me dijo que sería mejor que me acostumbrara Porque en poco tiempo sería la señora de la casa Y por consiguiente es mi mamá Al escuchar la puerta Corrí a encontrar a mi padre y a mi abuela Que habían ido al mercado a comprar la despensa Y estos al verme en tan mal estado Me preguntaron preocupados Qué era lo que había sucedido Le dije entre llantos Que esa mujer se había deshecho de las fotos de mi madre Y quería que se fuera de la casa Mi abuela estuvo de acuerdo conmigo Pero mi padre se rehusaba a hacerlo Estábamos en eso Cuando entra Antonia con el vestido rasgado Y algunos golpes en la cara Acusándome de haberla atacado Mi padre bastante avergonzado Se disculpó por mi comportamiento Y la llevó hacia el clóset de mamá Para que escogiera algún vestido de ella La mujer nos miró Y sonrió Y mi abuela y yo nos quedamos llenas de coraje Así pasaron los días Hasta que mi padre nos dio la noticia Que se casaría con Antonia Mi abuela le dijo que si lo hacía Se olvidaría de que tenía madre Pero a él poco le importó Pues la boda se hizo a la semana siguiente Al no asistir a la boda Decidimos meternos al cuarto de Antonia Porque mi abuela estaba segura De que algo raro pasaba Y no se equivocó Pues luego Al entrar nos dimos cuenta De que algo no estaba bien Había un olor bastante nauseabundo Y en uno de los rincones de la habitación Había una vela que tenía la forma De dos personas abrazándose de color rojo Y estaba untada con lo que parecía Ser una especie de miel También estaba la foto de papá Y la foto de Antonia Clavadas con un alfiler Quise agarrarla Pero mi abuela me dio tremendo manazo Que no tuve más remedio Que quedarme quieta Seguimos buscando Y al abrir uno de sus cajones Encontramos ropa interior de mi padre Y lo que parecía ser Una bola de vellos púbicos Amarrados con un listón rojo Y una pequeña oración De ven a mi Vieja maldita Grito mi abuela enfurecida Pero mañana se va a enterar mi hijo Ya lo verás Estábamos por irnos Cuando nos llamó bastante la atención Un pequeño pedazo de tela Que salía debajo de la cama Aparte de bruja Ratera Pero de que hablas abuela Esa es mi blusa hija Y al jalarla Se llevó la sorpresa de su vida Pues era una muñeca Hecha de su blusa Y tenía una foto De la abuela amarrada Con un delgado listón negro También tenía Cuatro alfileres Clavados alrededor del estómago Quizás esto explique Los dolores tan fuertes Que tengo por las noches Hija Ay abuelita ¿Y desde cuándo te duele? Desde que esa mujer Llegó a esta casa Mi hijo ya no es el mismo A ver hija Asómate bajo la cama A ver que más encuentras Así lo hice Y al aluzarme Con mi celular No pude evitar Sortar tremendo grito De espanto Al ver al gatito Que me había regalado Mi abuela Tres días atrás Metido en frasco De mayonesa Lleno de un líquido amarillo Muy parecido a la orina Basta Larguémonos de aquí Hijita Espera abuela Creo que alcanzo A ver algo más Saqué un pequeño bulto Que desprendió Un olor bastante asqueroso Comenzamos a destaparlo Con mucho cuidado Sin imaginarnos La terrible y grotesca Sorpresa Que nos llevaríamos Al destapar eso Pues estaba Una enorme rata Abierta Exactamente Por el medio Y justamente En medio Del estómago Del animal Fotos de mi abuela Amarradas Con los intestinos De la infortunada rata No pude evitarlo Salí corriendo Tratando de contener El vómito A los pocos segundos Salió mi abuela También con algunas De las cosas Que habíamos encontrado Le pregunté Que si se las daría A papá Pero ella lo negó Dijo que se los llevaría A don Cipriano Que él sabría Muy bien Qué hacer con eso Yo nunca supe De la existencia De don Cipriano Hasta ese día Y me quedé Bastante sorprendida Al saber Cómo es que el señor Conocía a mi abuela Y el por qué Le tenía tanta fe Llegamos a una casa Bastante humilde Al ver a mi abuela A don Cipriano Se alegró bastante Pues tenía varios años De no verse Este nos invitó a pasar Y al entrar Pude percibir de inmediato Un fuerte olor a hierbas Que provocó Que comenzara A estornudar sin parar Pues conforme avanzábamos El olor se intensificaba más Nos llevé Un pequeño cuartito Donde tenía Un sinfín De pequeños altares Y al encender Una de las enormes Veladoras De las que tenía ahí Inmediatamente Comenzó a despedir Un olor bastante fétido Casi imposible De aguantar A lo que Don Cipriano exclamó Una de ustedes dos Se encuentra bastante mal Comenzó a hacer Un gran círculo En el suelo Y dijo que teníamos Que entrar ahí Para ver Quién tenía el mal Así que mi abuela Sugirió que yo Entrara primero Y después de untarme Con aceite Hierbas Y varios huevos Este le comentó A mi abuela Que me podía curar Que no sería fácil Pero con mucha fe Y constancia Estaría bien Es tu turno Le dijo a mi abuela Y al ingresar esta Don Cipriano Comenzó a llorar Lo siento Mi señora Decía Por ti no puedo hacer nada ¿Qué es lo que tiene Mi abuelita? Le decía llorando Ay hijita A tu abuelita La han enfermado De gravedad Pero no te preocupes No podré salvar su cuerpo Pero si salvaré su alma Para que quien le haya Hecho esto Tenga una enorme deuda Con el demonio A quien se la ofrendó Mi abuela trató De consolarnos Diciendo que ella Ya estaba bastante vieja Y cansada Que no nos preocupáramos Por ella Que Don Cipriano Solo se ocupará De ponerme a salvo Así que sacó Todo lo que nos Habíamos traído Del cuarto de Antonia Y se lo entregó A Don Cipriano Este al verlo Dijo que la esposa De mi papá Quería que nuestra muerte Fuera lenta y dolorosa Y según tenía ofrendada El alma de mi abuela ¿Cuánto tiempo me queda Cipriano? Preguntó mi abuela No más de un mes El mal que traes Te ha podrido por dentro Casi en tu totalidad Eso ya no importa ahora Lo importante es Que salves a mi nieta Y me prometas Que siempre la cuidarás De esa mujer Te lo prometo Mi señora Y este indio Te guiará En tu camino Hacia la luz Mi abuela Abrazó a Don Cipriano Y nos fuimos del lugar Yo le pedí Que fuéramos al médico Que no podía creer En las palabras De ese viejo loco Fue tanta mi insistencia Que accedió diciendo Que al día siguiente Iríamos a ver al doctor Al llegar a casa Nos sorprendió Ver que estaban Mi padre y Antonia Mi abuela le preguntó Que Que había pasado Con la celebración De la boda A lo que mi padre Respondió algo desanimado Que Antonia Había comenzado A sentirse mal Y como no Pues Don Cipriano Había comenzado A deshacer Todos sus trabajos Que había hecho En contra de nosotras Y esta no dejaba De vomitar Frente a los invitados La boda Tuvo que cancelarse Pues esta en plena fiesta Comenzaba a vomitar Alfileres Y bolas de cabello Dejando un olor Bastante desagradable Que hizo que varios De los invitados Se fueran del lugar Maldita Arruinaste mi boda Dijo Antonia Al ver a mi abuela Pero que te pasa Has enloquecido Repuso mi abuela No te hagas pendeja Maldita vieja Tu arruinaste todo Pero te va a pesar Te va a pesar Repetía una y otra vez Antonia Papá Que no le vas a decir nada Porque permites Que le hable así A la abuela Pero mi padre Solo se quedó mirando Como insultaba a la abuela Estaba más que comprobado Papá prefería a Antonia Antes que a mi O a la abuela Al día siguiente Nos fuimos al médico Sin avisarle a papá Sometieron a mi abuela A un sinfín de estudios Al terminar mis temores Se volvieron realidad Pues al entregarnos Los resultados Ya no había duda alguna Mi abuela fue diagnosticada Con cáncer terminal Lamentablemente Estaba totalmente invadida Y no había nada que hacer Pues estaba desahuciada Y no le daba mate Un mes de vida Te lo dije hijita Cipriano no se equivoca Ay abuelita Que voy a hacer sin ti Esa mujer va a acabar Conmigo también No te preocupes Que ya me he encargado De eso Pero ¿Cómo? Ya lo verás Cuando lleguemos a casa Cuando regresamos a casa Mi padre y Antonia Estaban demasiado molestos Porque nos habíamos Osentado toda la mañana Y habíamos dejado Antonia sin desayuno Y es que le parecerá gracioso Pero prácticamente Mi abuela y yo Terminamos sirviéndole a Antonia Pero por Dios mamá ¿Dónde se han metido Todo el día? Antonia está furiosa Y esta vez No puedo defenderla Le dijo mi padre molesto Ay hijo Hace mucho tiempo Que tú has olvidado Que tienes hija y madre Ahora solo velas Por el bienestar De tu mujer Pero no te preocupes Eso pronto terminará Mejor ve Y llama a tu esposa Que tengo que hablar Con ustedes Y así lo hizo mi padre Fue por su desgraciada mujer Que llegó hecho una fiera Pero pronto cambiaría Su actitud Al escuchar las palabras De mi abuela Hijo Me ausenté Porque tuve que ir Al médico Y lamentablemente No tengo buenas noticias Ay vieja quejumbrosa Siempre quejándose De todo No la escuches amor Que eso es puro chantaje Gritaba Antonia Esas palabras me dolían En el alma Pues ahora veía A mi abuelita Tan débil e indefensa Pero nadie Estábamos preparados Para lo que iba a suceder Espera un momento Antonia Déjame terminar por favor Me han diagnosticado Cáncer terminal Al escuchar aquellas palabras Antonia no pudo disimular Una gran sonrisa Pero mi abuela prosiguió No me da mucho tiempo de vida Así que solo te pido una cosa Para que sigas Al frente de mis finanzas Que dejes que tu hija Se vaya a vivir Con una persona De mi confianza Ya que al estar Tu recién casado Lo correcto Es que te encargues Ahora de tu mujer Mamá Pero como demonios Me pides eso Es mi hija Y es lo único Que me quedará Cuando tu mueras Lo siento hijo Esa es mi única petición En ese momento Antonia sacó algo De su bolsa Y frente a todo Junto algo en su lengua Para después besar a mi padre Y esta volvió A preguntarle No crees amor Que tu mami Tiene la razón Es mejor que la pequeña Se vaya Nosotros aún somos jóvenes Y estamos empezando Aparte de voluntad de ella Tienes razón Contestó mi padre Bastante frío Vamos a escoger el atadul Que prefieras mamá Claro hijo Pero antes puede firmarme La custodia de tu hija Mi padre sacó un bolígrafo Y justo cuando iba a firmar Le grité Papá Ni siquiera te vas a tomar La molestia De saber con quien mire Antonia cree que es lo mejor Y si ella está de acuerdo Porque yo no habría de estarlo Así que firmó los papeles Y mi abuelo los metió En su bolso de inmediato Bueno Vayan a escoger ese atadul Que sea el más cómodo Mi amor Porque mi suegreta Pasará mucho tiempo ahí Y no queremos Que se sienta incómoda ¿Verdad? Mientras tanto Yo buscaré un lugar Para irnos de viaje Para pasar el luto Dijo Antonia Procura que no sea uno Muy costoso Antonia Repuso mi abuela Ay suegreta Yo queriendo que tenga La mejor caja Y usted de tacaña Allá donde va No va a necesitar dinero No Antonia Te lo digo como consejo Contrata algo Que puedas pagar tú Con tu dinero Pues mi hijo Acaba de renunciar A la parte de su herencia Y ha cedido toda su hija Maldita vieja Gritaba Antonia enfurecida Pero mi abuela Había sido muy inteligente Engañando a Antonia Ese mismo día Nos fuimos a vivir A casa de don Cipriano Donde mi abuelita Pasó sus últimos días El día del funeral llegó Y al llegar mi padre Y Antonia Todos pudimos notar Que ambos se veían Bastante mal Pero eso no logró Cambiar la actitud De aquella mujer Pues aún en el velorio Trataba mal a mi padre Ella intentó Varias veces Acercarse a mí Pero el amuleto Que me había hecho Don Cipriano No se lo permitía Así que se le invitaba A hacerme señas O cenas desde lejos Y yo la verdad Estaba demasiado triste Para prestarle atención Un día en la noche Escuché a don Cipriano Hablar Y al levantarme A ver qué era lo que pasaba Me llevé La sorpresa De mi vida Pues al asomarme Al pequeño cuartito Donde nos había atendido Días atrás Pude verlo platicando Con mi abuelita Pero ella parecía Estar hecha de humo Al percatarse De mi presencia Rápidamente desapareció Y don Cipriano Me llamó Pasa niña No te quedes Allá afuera Yo entré algo avergonzada Por haber sido descubierta Pero también estaba Bastante temerosa Después de lo que había visto Mi niña Tienes que ser fuerte Tu abuela Ha venido a avisarme Que tu padre ha muerto ¿Qué? Le dije bastante confundida Calma mi niña Ahora tu padre Tendrá la tranquilidad Que hacía tiempo Esa mujer le robó Él ya está con tu madre Y tu abuela No tienes de qué preocuparte Pero ahora es momento Que nos encarguemos De esa mujer Yo lo miraba Sin poder decir una palabra Pues eran bastantes emociones En un solo rato Don Cipriano Se puso de pie Y sacó de un cajón Todas las cosas Que habíamos encontrado En el cuarto de Antonia Y dijo que era hora De ponernos a trabajar Me untó un líquido verde En las manos Y les parecerá mentira Pero la rata Aún se encontraba En perfecto estado Como si ese día Lo hubiéramos encontrado Así que comenzó Por sacar la foto De mi abuela Y puso una de Antonia En su lugar ¿Pero qué hace Don Cipriano? Le dije intentando No vomitar Al ver que agarraba Los intestinos De aquel animal Mira niña Nosotros no buscamos Hacerle mal a nadie Simplemente estamos regresando Lo que no nos pertenece Y esto no le pertenece A tu abuela O si No Don Cipriano Entonces déjate de cosas Y sigamos Así lo hizo Con cada una de las cosas Tomó las velas Que tenía la forma De una pareja Y las echó a la lumbre Mientras decía Una oración de liberación Pero cuando estaba Por consumirse por completo Escuchamos un grito Tan fuerte Que me hizo Que me cubriera Los oídos de inmediato ¿Qué pasa? Le pregunté Asustada La mujer ya se ha dado cuenta Niña Que estamos deshaciendo Todo su mal ¿Pero no cree Que nos dañará Aún peor? No creo que después De esto pueda Ponerse de pie Repuso Don Cipriano Y efectivamente Don Cipriano Tenía razón Pues tuvimos que Encargarnos nosotros Del funeral de mi padre Porque Antonia Cayó misteriosamente enferma Y no pudo levantarse De la cama Yo la vi Cuando tuve que ir A la casa A sacar ropa Para que cambiara A mi papá Estaba en cama Ardiendo en fiebre Y tenía el abdomen Bastante abultado Como si se hubiera Comido un enorme balón Estaba tan mal Que ella ni siquiera Notó que había entrado A los pocos días Acudió la policía A casa de Don Cipriano Para informarnos Que los vecinos Se quejaban De olores bastante fuertes Provenientes de la casa Y al llamar a la puerta Y ver que no respondían Estos entraron a la fuerza Derribando la puerta Para encontrarse Con la más tétrica escena De su carrera Al entrar a la casa El olor era insoportable A tal grado Que tuvieron que esperar A que les trajeran Unas máscaras anti gas Para ingresar al domicilio Y fue ahí Donde encontraron Antonio En una de las habitaciones Estaba en la cama Con el abdomen abierto Justo a la mitad Era algo tan extraño Como si lo hubieran explotado Decía el policía A un sorprendido Era algo tan extraño Como si lo hubieran explotado Decía el policía A un sorprendido Pero lo peor no es eso Dijo el policía ¿Cómo? ¿Hay más? Le contesté yo Algo intrigada La señora estaba Totalmente llena de gusanos Y cuando la íbamos A meter en la bolsa Varios de estos Se cayeron Dejando entrever Una fotografía De ella Amarrada Con sus propias tripas Yo me quedé helada Al escuchar eso Pues ahora sabía perfectamente Que era lo que había ocurrido Nunca quise regresar a esa casa Después de que la limpiamos La doné a una institución Que se encarga De rescatar perritos En situación de calle Yo hasta la fecha Vivo con Don Cipriano Y le pido a Dios Y a mi abuelita Que me lo conserve Muchos años más de vida Recuerda que la mejor forma De apoyar el canal Es dando like Y dejando un bonito comentario La bruja En los tiempos En que comenzaban A desvanecerse Las señales De la revolución mexicana En la provincia Del estado de Jalisco Aproximadamente A 20 kilómetros De la capital Guadalajara Vivían Pedro y Silvia Una pareja Que no pasaba De los 30 años De edad Debido a la devastación Tanto social Como económica Que había dejado La pasada conflagración Estos campesinos Como la mayoría De sus vecinos Eran extremadamente pobres Y vivían De lo poco Que les daba Las tierras Apenas rescatadas De la guerra Lo anterior Aunado al hecho De que en medio De la batalla Habían perdido A los pocos parientes Que les quedaban Provocaba el hecho De vivir más Que en la miseria Económica En la tristeza De la soledad Pedro era Un rudo campesino Que trabajaba Todos los días En las faenas Propias del campo Por su parte Silvia Quien a pesar Del mismo origen Humilde Que el de su marido Tenía una inusual Belleza Que inspiraba La admiración De todos los vecinos Y pocos amigos Con los que contaban Ella dedicaba Su tiempo A las labores Del hogar Y a diferencia De su esposo Aceptaba el hecho De no poseer dinero O cualquier otro Tipo de riquezas Materiales Tenía la esperanza De que con el tiempo La situación del país En general Iba a mejorar Y que se iban A cumplir los ideales Por lo que Todos los desposeídos Habían luchado En el cambio Del régimen político Lo cual Por fuerza Traería beneficios A la población Incluyéndolos A ellos Desgraciadamente Pedro no compartía El optimismo De su mujer Debido a sus Delirios de grandeza Como a todos Le molestaba La fortuna Mala vida De los caciques Y terratinentes Del país Y aun cuando No participó De manera directa En la lucha Creía que tenía El derecho De que le tocaran Parte de los bienes Confiscados A los ricos Por parte Del nuevo gobierno Y aun mas Le molestaba El hecho De que dicha Repartición Tardara tanto Debido a lo anterior El campesino Se la pasaba Renegando De todo Su pobreza Su ocupación Su casa Y su situación En general Por lo que Pensaba En ideas Disparatadas Para hacer El dinero Fácil Ideas Que nunca Llevaba A cabo Ya que a Pedro No le gustaba Trabajar Si no Que él Simplemente Quería ser Rico Sin esforzarse Para lograrlo Silvia Al principio No le daba Importancia A los comentarios De pareja Ya que los Achacaba Al hartazgo Del duro Trabajo Del campo Por lo que Al principio No le hacía Caso A sus Quejas Poniéndole Buenas Caras Todos los Días Cuando su Marido Llegaba A su Pobre Casa Cansado Y de Mal humor Pero al Seguir Escuchando Sus Lamentos Comenzó A preocuparse Y la Afligía Que incluso Cuando ella Se le Acercaba De manera Afectuosa El rudo Campesino La rechazaba De manera Tosca La señora Se pasó Varios días Pensando En esa Situación Y con Tristeza Se dio Cuenta Que debía Hacer Algo Al respecto Se había Jurado A sí Misma Que jamás Iba A volver A realizar Lo que Estaba A punto De hacer Pero como Era tanto El amor Que le Tenía A Pedro Se convenció Que era La única Solución A todos Sus Problemas Esa Noche Cuando ambos Se acostaron En el sencillo Catre Que utilizaban Para dormir Pedro Se sintió Más Cansado Que de Costumbre Por lo que De inmediato Se durmió Era tan Profundo Su descanso Que comenzó A soñar Pero a diferencia De los sueños Que normalmente Experimentaba Dentro de los cuales Se veía a sí mismo Como un rico Hacendado En esta ocasión Las imágenes Eran extremadamente Extrañas Pues veía Figuras Distorsionadas De lo que Parecían Seres Humanos Las cuales Conforme Se le Acercaban Se convertían En sombras Fantasmagóricas Como de Demonios Que revoloteaban De un lado A otro Provojándole Un sinfín De sobresaltos Cuando de Manera infantil Buscó Protección En brazos De su bella Esposa Al estirar Sus manos Se dio cuenta Que se encontraba Solo en la cama Quiso abrir Los ojos Para confirmarlo Pero estos Se negaban A abrirse Mientras el campesino Sentía una Misteriosa debilidad Que no le permitía Despertar Por completo Solo sabía Con certeza Que sus manos Al buscar Un cuerpo humano Conocido No tocaban Más Que la sencilla Sábana Sobre la cual Estaba acostado Al otro día Se levantó Todavía sintiéndose Inquieto Y confundido Tanto por los Estranos sueños Como por sentirse Solo en mitad De la noche No sabía Si el hecho De no haber Encontrado A su esposa A su lado Había sido También parte De sus pesadillas Pero muy en el Fundo de su corazón Le indicaba Que lo ocurrido La noche anterior Había sido real Aún así Trató de convencerse A sí mismo Pensando que no había Nada de qué Preocuparse Ya que se explicó Que lo más seguro Era que Silvia Sencillamente Había salido Al baño Al momento En que la buscó En mitad de la noche Y más aún Al encontrar A la joven Señor a su lado Como todas las mañanas Pensó que simplemente Había sido víctima De una pesadilla Producto del mal humor Que últimamente Lo acompañaba A todas horas Se reconfortó A sí mismo Con la anterior Explicación Por lo que Aliviado Comenzó Sus labores Del día Casi contento De haber encontrado Una respuesta Coherente A lo que había sucedido La noche anterior Y que no había sido Producto De alguna Maldición infernal Ya que como Buen católico Que era Le habían inculcado La idea De que el diablo Rondaba entre los humanos Para provocarles daño Pero esa noche Se daría cuenta De que no era Precisamente el diablo El que habitaba Su casa Era algo Todavía más horrendo Cuando se fueron A dormir Pedro una vez más Cayó en la misma Extraña sonnolencia De la anterior ocasión Pedro volteó Hacia su mujer Para abrazarla Sin abrir los ojos Y cuando hizo El primer movimiento Sintió con alivio Que sus piernas Tocaban las de Silvia Entre sueños Esbozó Una tímida sonrisa Que se le congeló En los labios Cuando al estirar Los brazos Una vez más Encontró La cama vacía Su mente Se negaba A comprender Lo que ocurría Sentía Como las piernas De la señora Estaban entrelazadas Con las suyas Pero en la parte superior No estaba el torso Y la cabeza Que cualquiera Esperaría encontrar En tales circunstancias Intentó abrir los ojos Pero una fuerza superior A él se lo impedía Por más que forcejeaba No lograba despertar Hasta que ya No supo más de sí Al otro día Cuando despertó Silvia ya se encontraba De pie Preparando el frugal Desayuno acostumbrado Se veía normal Incluso más contenta Que los pasados días Por lo que Pedro Cada vez se sentía Más confundido Quiso interrogarla Para saber Si ella no había notado Nada fuera de lo común La noche anterior Pero ella Con una sonrisa Le dijo que simplemente Había tenido una pesadilla Debida a su preocupación Por la deprimente Situación económica Por la que pasaban Pero que todo iba a cambiar Pues ella estaba segura Que las cosas Estaban a punto de mejorar Pedro se pasó Todo el día Trabajando como de costumbre Pero su mente Regresaba Una y otra vez A los recuerdos De las noches anteriores Preguntándose Si no estaría Volviéndose loco También pensaba En las enigmáticas Palabras de su esposa Y la seguridad Con la que esta Las había pronunciado Sabía que su esposa Era muy optimista Pero esta vez Había hablado Como si supiera algo Que al menos de momento No le quería comunicar A su marido Como todos los hombres De esa época Inmediatamente pensó Que su esposa Andaba en malos pasos Por lo que decidió Esa misma noche Quedarse despierto A toda costa Hasta dar con la verdad Aunque jamás Se hubiera imaginado Cual iba a ser La verdad Con la que se iba a encontrar Esa noche Se comportó De la manera Más normal que pudo Aun cuando presentía Que lo que iba a encontrar No le iba a agradar Pero sabía Cómo solucionar El problema Ya que en la tarde Se había dedicado A sacarle filo Al machete Que normalmente usaba En el trabajo De su parcela Cuando se fueron A dormir El campesino Se acostó Dándole la espalda A su esposa E hizo todo lo posible Por permanecer despierto A pesar de que Por momentos Sentía como si Algo lo forzara A cerrar los ojos Aun así Pudo seguir en vela Cuando escuchó Las lejanas campanadas De la iglesia Marcando la medianoche Sintió como Silvia Se movía suavemente A sus espaldas Y escuchó Cómo se vestía Le extrañó No escuchar pasos En el piso De su humilde vivienda Por lo que pensó Que su esposa Hacía el menor ruido Posible Para evitar despertarlo Cuando oyó Que la puerta Se cerraba Todavía esperó Unos segundos Para darle Algo de ventaja Pues pensaba Seguir la macheta En mano Dispuesto a defender Su honor Ya que empezaba A confirmar Lo que estaba ocurriendo Cuando calculó Que ya había pasado Tiempo suficiente Se volteó Sobre sus espaldas Para levantarse Rápidamente Pero la sangre Se le heló En las penas Al notar Que sus pies Rosaban Las piernas De su mujer Lo encoge la cama Buscando los cerillos Para encender La vela Con la que Alumbraban Su sencillo cuarto Cayéndose Todos en el suelo Cuando pudo Recuperar uno Con manos Temblorosas Encendió El pedazo De cera Y volteó A la cama Solo para notar Que no había Ningún cuerpo Humano En ella Se acercó Para revisar Con mayor detenimiento Y pudo ver Que a los pies Del catre Sobresalía Un bulto Extraño Haciendo acopio De todo su valor Levantó La cobija Y se encontró Cara a cara Con las piernas De su mujer Pedro No podía creer Lo que sus ojos Le revelaban No había cuerpo Solo un par De piernas Que inmediatamente Adivinó Como las de Silvia No había sangre Por lo que No había ocurrido Algún accidente Pero entonces ¿Cómo era posible Que solo Las extremidades Inferiores De una persona Se encontraran En medio De la cama? Se dio cuenta Con terror Que se había Casado Con una bruja Sabía Por los relatos De parientes Y amigos Que dichos seres Son capaces De quitarse Partes De su cuerpo Para así Poder salir A cometer Suspechorías Y que La única manera De nulificar Su poder Era quemar Las partes Desprendidas De su cuerpo Comenzó A llorar Desconsoladamente Al darse cuenta De la realidad Silvia La mujer Que lo había Acompañado Durante los Últimos Ocho años De su vida La que había Conquistado A pesar De la enorme Competencia De vecinos Y amigos Debido a su Encantadora Belleza Y buen humor Es un ser Diabólico Mientras Las lágrimas Escurrían Por su cara Se dio cuenta Con desolación Que solo había Una cosa Por hacer Terminar Con ese ser Infernal Sin que el horror Abandonara Su corazón Encendió Con la vela El fogón Donde calentaban Sus alimentos Y tomando Con repulsión Las extremidades Encontradas Las envolvió Con la misma Cobija Para arrojarla Directamente En el fuego Viendo como Salía un humo Perverso Y se desprendía Un hedor Nauseabundo No pudo aguantar Más Y cayó Desmayado En el suelo Cuando la luz De la mañana Despertó al campesino Este trató De recordar Como había Llegado al suelo Cuando los recuerdos Golpearon su cerebro Se levantó Rápidamente Reviviendo En su mente Todo el horror Sufrido La noche Pasada Me lo hacía A la puerta Para ver Si algo más Había sucedido Y en eso Escuchó La dulce voz De Silvia Detrás de su espalda ¿Por qué Me has hecho Esto? Pedro Casi brincó Al escuchar La dulce voz De su esposa Y aunque Le repugnaba La idea De voltear A verla Lo hizo Y se encontró Una Silvia Quien con lágrimas En los ojos Se hallaba Acostada En el catre Tapando la parte Donde anteriormente Tenía sus piernas Con una sábana Contestó Asustadamente ¿Y tú? ¿Por qué Nunca me dijiste Que eras Una bruja? Ella le contestó Tristemente Me hubieras querido Por igual Si lo hubieras Sabido Él no supo Qué contestar Por lo que Ella prosiguió Siempre he estado Contigo Como lo haría Cualquier mujer Que ama a su marido Y ahora tú Me has hecho daño Un daño Irreparable Mientras Pedro Iba recuperando El valor Comenzó A interrogarla Siempre me han dicho Que las brujas Son malas Y que se deben Destruir Jamás me imaginé Que tú serías Una de ellas ¿Naciste como una bruja O eres víctima De una maldición? Silvia sin dejar De llorar Comenzó su explicación Vengo de una estirpe De brujas Que han heredado Su poder Desde hace Muchas generaciones Desde pequeña Supe que había Algo diferente Conmigo Y cuando tenía Diez años Mi abuela y mi madre Que también son brujas Me explicaron Mi condición Me dijeron Que dentro de mí Había un poder Como el que Ningún ser humano Ha soñado Siquiera contener Me platicaron Que es algo Que traemos En la sangre Por lo que Desde que nací Soy bruja Por lo que Me enseñaron A controlar Dicho poder Pero como yo Nunca quise Hacerle daño A nadie Me alejé De ellas Para siempre Pues quería Vivir una vida Normal Pedro quiso Saber más ¿Junca le ha Chupado la sangre A alguna persona? Ella dijo Lacónicamente Jamás He preferido Acostumbrarme A alimentarme Como la gente Normal A pesar de las Ansias que he tenido De dejar salir Mi propia naturaleza En contra de la cual Me ha revelado Toda mi vida Su marido Trató de justificarse Diciendo Pues a mí Siempre me han dicho Que las brujas Son malas Y hay que acabar Con ellas Ella solo exclamó ¿Alguna vez Te he lastimado? Pedro bajó La mirada Avergonzado Pero entonces Volvió al ataque Pero si dices Que siempre Has estado En contra De ser bruja ¿Por qué Ahora cambiaste De opinión? Silvia se limpió Los llorosos ojos Con un raído Pañuelo Y explicó Todo lo hice Por ti Su marido Casi brincó De la impresión Y gritó ¿Por mí? ¿Acaso has ido A matar gente Solo por mí? Ella lentamente Prosiguió No Ya te dije Que yo jamás Lastimaría a nadie Lo que pasa Es que uno De los poderes Que tenemos Las brujas Es recorrer Grandes distancias Que a cualquier Ser humano Normal Le tomarían días Pero que Nosotras Los podemos Hacer en minutos Conozco Un cerro Muy alejado De aquí En cuyo interior Hay oro Pues me he dado Cuenta Que eso es Muy importante Para ti La riqueza Para decepción Desesperadamente Para meter La mano Y sacar El contenido Los ojos Se le eliminaron Al contemplar Los grandes pedazos De oro Del tamaño De la palma De su mano Reflejaban Tanto la luz Del sol Provocando Que brillaran De tal manera Que incluso Lo cegaban Al seguir Admirando El valioso metal Casi no escuchó Cuando a su esposa Cuando ésta Dijo suavemente Y ahora Lo has echado Todo a perder Pedro salió De su pobre Vivienda Para tratar De aclarar Sus ideas Les emocionaba Saber Que ahora Era rico Pero le asustaba La manera Como había Conseguido Su tesoro Aparte De que no sabía A qué se refería Silvia Cuando le dijo Que las cosas Habían salido mal Pensó Que tal vez El oro Se desvanecería En el aire Por lo que Entró rápidamente Y volvió A abrir el saco Confirmando Que su riqueza Sentía ahí Y cuando volteó Para obtener Más información De su esposa Vio que ésta Respiraba Con dificultad Y que estaba Prácticamente Bañada en sudor El líquido Era tan abundante Que el catre A todo a su alrededor Se encontraba Empapado de él Cuando volteó A ver su cara Silvia lo miró Tristemente Y solo musitó Te quiero Mientras que su respiración Se iba deteniendo Lentamente Hasta que cerró Los ojos Y se quedó Inmóvil El ahora viudo No sabía Si sentirse culpable De lo que le había Hecho a Silvia O sentirse aliviado De haber acabado Con una bruja Después de todo Ellas son malas O no Incluso racionalizaba El hecho Pensando que le había Hecho un favor A la gente Al acabar Con un ser maligno Y lo más excitante De todo Ahora ya tenía La riqueza Que siempre había Estaba buscando Decidió lo que Tenía que hacer Así que simplemente Tomó el pesado saco Y sin cargar Siquiera con su ropa Salió de su casa Una vez fuera Tomó dos montones De hierba seca Para encenderlos Y los arrojó Sobre el techo De su antigua morada Inmediatamente Ardió con las pocas Pertenencias Dentro Y lo más importante Con el cuerpo De su fallecida esposa Vio quemarse La estructura Por algunos segundos Para después Colgarse Dificultosamente El saco En sus hombros Y echarse a caminar Por la vereda Que iba rumbo Hacia la ciudad De Guadalajara Mientras caminaba Iba haciendo planes Para el tesoro Recién adquirido Llegó un momento En que el dolor De haber perdido A Silvia Le pareció Algo muy lejano Como si formara Parte de una vida Pasada De la cual No quería acordarse Jamás Por lo que Desechó Dichos pensamientos Y siguió Planeando Su nueva existencia Caminaba alegremente Pensando en los hijos Que iba a tener Con su nueva esposa La cual debía ser Una joven De buena familia Alguien digna Para un potentado Como él Que estaba destinado A ser Se sentía Tan poderoso Mentalmente Que hasta el cuerpo Era más fuerte Y aquel saco Que contenía Su fortuna Ahora le pesaba menos Pensó en los nombres De sus futuros Cuatro hijos Que pensaba tener Los cuales No sufrirían La pobreza Que le había acompañado Durante toda su vida Mientras notaba Que el saco Le pesaba menos Contaba las cabezas De ganado Que iba a comprar Con su oro Tendrían que ser De la mejor calidad Pues pensaba Poseer un rancho Donde se pasaría El tiempo Contemplando Sus factuosas Posesiones Mientras el saco Le pesaba menos Pensaba en el fino Caballo Con el que se pasaría Por las calles De Guadalajara Saludando a sus nuevos vecinos Quienes al verlo pasar Incluso se quitarían El sombrero Enseñar el respeto Para saludarlo Mientras él De manera magnánima Les arrojaría dinero A los desarrapados niños Quienes se pelearían Entre ellos Para ganar Las monedas Arrojadas Mientras el saco Le pesaba menos De repente Pensó Que no era normal El cambio de peso De su carga Por lo que sintió Como una tormentante Angustia Le iba naciendo En su corazón No quería mirar adentro Pero sabía Que tenía que hacerlo Por lo que Se alejó del camino Y dejó caer El ahora ligero saco Bajo la sombra De un árbol Se encolentamente Frente a él Mientras un sudor frío Comenzaba a bajarle Por su espalda Empapándole La vieja camisa Que usaba Y desató La cuerda Que aprisionaba el saco Mientras respiraba Violentamente Versa del pánico Buscó en el interior Para sacar el contenido Esperando ver el oro Que había contemplado Anteriormente Lo único Que sus manos Encontraron Fueron unos huesos Quemados Todos los derechos Reservados Chris Harris Simplemente brujas Autor Alex Morales Gómez Soy Tatiana Hoy soy profesora De matemáticas En aquel entonces Platicar el arte De la brujería Era lo más peligroso Que podías hacer Pues si te descubrían Te llevarían A la hoguera Éramos jóvenes Que queríamos experimentar Saber por qué Aquello que llamaban Brujería Era tan perseguido Y tan emocionante Así que le pregunté A una tía Hermana de mi madre Que si me podía ayudar A ser bruja Efectivamente Ella dijo que sí En una reunión Hice un pacto Con el señor De las Teneblas El lugar era un bosque Bastante espeso Por allí no había Casi nadie Decían Que allí vivía El demonio Fui a la medianoche Con mi tía Y otras tres chicas Que querían ser brujas Mi tía dijo Unas palabras Que en ese momento No entendí Después de mi conocimiento En la brujería Supe que era Una invocación A nuestro amo y señor Él apareció En nuestra presencia Al comienzo Solo era humo Y un olor a azufre Que llenó Todo el lugar Después ese humo Se transformó En un hombre alto Vestía todo de negro No se veía su cara Pero algo de él Me atraía Nos ofrecía una copa Al parecer de oro Él tomaba un sorbo Y nos la pasaba Cada una de nosotras Cuando la bebí Sentí que no era yo Me sentí volar Después caí de rodillas Ante él Y le prometí Su misión Y cumplimiento Por toda la existencia Como les digo Yo era consciente De lo que hacía Pero no era yo Después supe De quien estaba Prometiendo su misión No era mi cuerpo Era mi espíritu Mi cuerpo estaba Tendido en medio Del bosque Como si estuviera Desmayada Si alguien pasara En ese momento No vería sino El cuerpo De cuatro chicas Tiradas en el bosque Y me dice Bruja Aprendimos a hacer El bien Pero por defendernos Del hombre Y de la iglesia En nombre de Dios Hicimos con más frecuencia El mal Aprendimos a oír A mentir Y muchas veces A reír Los aquelarres Eran la cúspide De nuestra labor Estar reunidas Con él Era lo máximo Tener sexo Con el señor De las tinieblas Era lo más maravilloso Que te pueda ocurrir Pero la sensación Al estar con él No era sexual Era una sensación De libertad De sentirse dueña Del mundo De saber que estábamos Por encima De los demás O podíamos hacer algo Lo que quisiéramos Se habla mucho Del vuelo de las brujas En verdad Lo que vuela Es nuestro espíritu Este va por encima De montañas Y llanuras Esa es una verdadera Sensación de libertad Sentir ese poder Que te da ser bruja Poder visitar A tus seres amados También a tus enemigos Tu espíritu No se parece A tu cuerpo Es como si fuera Un ave grande Pero tú eres difusa Como si fueras Una sombra Sentir que las personas Te temen Así ni siquiera Te hayan visto Cuando sienten Ese ser Que no pueden ver De momento Pero sienten A esa presencia Que los llena De terror Ahora Cuando te pueden ver Te transfiguran Allí entienden Que somos reales Y los visitamos Cada que nos plazca Soy hombre Trae a expedir mis favores Que los ayudara Con tal o cual mujer Para conseguir tierras Y poder También mujeres De alto linaje A dar donde mide Rodillas Para poder tener Un hombre a sus pies Lo más irónico Muchas veces Hombres de baja procedencia Que rechazaban A una mujer De la más alta sociedad Recibí sacerdotes Que temían al demonio Y pedían Que intercediera por él Para que no lo visitara En las noches Sabiendo que ningún Demonio lo visitaba Eran sus propios Pestados Que no lo dejaban Vivir en paz Ayudamos a traer Las plagas Que han afectado Al mundo Así como Las trajimos Las hicimos Desaparecer Pero todos dirán Que fue la fe O la medicina Tradicional Pero en verdad Es que siempre Fuimos nosotras Las brujas Por intercesión De nuestro amo Y señor Podíamos Y podemos llenar Al mundo De bienestar O de maldad Muchas de nosotras Fueron capturadas Y muertas En la hoguera Creyendo que así Acababa nuestro reinado Pero que equivocados Estaban Las brujas No mueren Las brujas Trascienden A través del tiempo Y del conocimiento Hoy en día Seguimos entre ustedes Ya casi nadie Nos persigue Podemos hacer Lo que queramos A nuestro gusto Para más ironía De nuestros perseguidores Hacemos más Hacemos más el bien Que el mal El mal ya está hecho Y no somos las brujas Son los que nos odian Y nos temen Feliz noche Robadores Amantes de cuentos De terror Escrito por Alex Morales Gómez En la descripción El link de su página De Facebook Síguelo Remedios Es un municipio pequeño Enclavado en las montañas Antioqueñas En aquel entonces Era más pequeño aún Se creía o se creía Aún en la actualidad Que de cada 10 mujeres Que habitan el pueblo Tres practican la brujería Así que para un trabajo De una revista Que escribía entonces Me trasladé hasta allí Para hacer un reportaje De las brujas El director de la revista Quería que hablara Con una que fuera real De ser posible Ver cuando volaba O se transformaba en bruja O en lo que fuera Que se convirtieran Llegué al pequeño pueblo Y empecé a indagar Aquí y allá Todos aseguraban Que habían brujas Pero nadie me daba El nombre O la dirección específica De una de ellas Ya caía la noche Y estaba desilusionado La verdad Es que todos creían En las brujas Pero al parecer Nadie conocía A una en realidad Me tomé unas tres cervezas El calor Y los zancudos Eran insoportables Así que pagué la cuenta Y me fui al viejo hotel Dormiría un poco Y muy temprano Volvería a la ciudad De Medellín Y allí volaría a Bogotá Mi jefe Me daría un gran sermón Por no lograr conseguir nada Uno de mis compañeros Y no quería hablar con nadie Menos allí Nadie me conocía ¿Qué podían querer hablar conmigo? La niña me dijo Con su voz tierna Y cara angelical ¿No quieres conocer a una bruja? Aquella sola frase Me reanimó Al parecer no perdería Mi vida allí La niña me tomó de la mano Como si yo fuera el niño Y no ella Y temiera que me perdiera En aquellas polvorientas Y oscuras calles Cruzamos todo el pueblo Allí en la última casa Más que una casa Era un rancho De tablas y paja Me dio paso Para que entrara La puerta estaba cerrada Pero cuando fui a empujarla Se abrió En una silla más vieja Y sucia Que todo lo que había visto Había una siana sentada Con su mano Me invitó a sentarme En una pequeña silla de madera La niña desapareció Detrás de una cortina Quedamos la anciana y yo Algo extraño ocurría En el ambiente El calor y los zancudos Habían desaparecido No podría explicar El cómo O el por qué La mujer me miró a la cara Sus ojos eran grises En mi primera impresión Pensé que era ciega Pero pude notar Que miraba las cosas Y mi cara me preguntó ¿Por qué quería saber De las brujas? Le expliqué Lo de la revista Necesitábamos una prueba De que eran reales La anciana me asegura Que para iniciarse En estas artes Hay que contactar A una bruja veterana Y participar en el baile Que ellas realizan En honor al diablo La iniciada Debe danzar desnuda Luego comer carne de muerto Torear un toro negro Que bota fuego Por la boca Y los ojos Y tener relaciones Sexuales Con el demonio Dice Sostiene además Que una vez Se hayan cumplido Los anteriores requisitos Se debe recibir Siempre de la bruja Más vieja Una pomada Elaborada Con sed humano Un libro de oraciones Para leer al revés Un litro de culo hondo Es un líquido pastoso Pegajoso y oscuro Y un pito elaborado Con madera de Jerusalén Con el que despistan A los caminantes De la noche Antes de emprender El primer vuelo Explica la anciana Se deberá usar Una pomada Para frotarse las rodillas Y así poder arrancarse Las piernas Y empezar a volar El poder volar Es para muchas personas Nuestro mayor poder Pero la verdad Esa es solo una necesidad Que tenemos Para poder transportarnos Con rapidez Las personas creen Que volamos en una escoba Pero no es así de simple Llevamos un palo Lleno de pomada Para untarnos en el cuerpo Cuando la que ya Nos hemos puesto Se está acabando Cuando el viento La está secando Debemos untar de nuevo Todo nuestro cuerpo Y seguir volando Nuestro poder Está en otras cosas Como hacer que un hombre Se enamore para siempre Con solo una foto Hacer que una persona Muera Solo con un rezo Hacer que los cultivos O los animales Mueran solo con un conjuro Son poderes Que tenemos Las verdaderas brujas Le pregunté Si podía darme muestras De ese poder Que daba la brujería Me miró con tristeza Me aseguró Que no era brujería Era un arte Me dijo Que su amo Satanás No permite hacer Una demostración así Pero que si yo quería Regresara solo al hotel Y tal vez En el camino Me podía encontrar Una bruja Y eso me podía Servir de prueba No entendí muy bien Lo que me quiso decir Así que me despedí Decesionado No había visto Cómo se transformaba En bruja O cómo volaba Salí de allí Volví el calor Y los zancudos No era mucho Lo que tenía Que caminar Cuando el ambiente Se llenó De un viento Apacible Pero envolvente Me sentí desorientado Aunque podía ver Las oscuras calles No sabía Para dónde Debía seguir Me sentía Como un borracho Que no recuerda A dónde es su casa Más que desorientado Me sentía Como en un sueño Donde no puedes Tomar decisiones Solo dejar Que el sueño actúe El viento Seguía soplando Cuando sentí La risa De una mujer Una risa fuerte Y tenebrosa Sin saber el por qué Supe para mí Que aquella risa Era la de una bruja Aunque podía ser Una risa cualquiera Aquella No era algo normal No sabía Para dónde caminar Mis sentidos Todos estaban perdidos Como una brújula Que no tiene norte Me llevé Las manos A la cabeza Es como si estuviera Ebrio Me senté A la raíz De un árbol Cuando la vi llegar No llegar La vi a sentarse Llegó volando Pero lo hizo Como un dron De esos que vemos Hoy en día Yo podría decir Que era la anciana Pero no se le veían Piernas No tenía una escoba Más bien Un palo pequeño Parecía un canuto De bambú El ambiente Se impregnó Como de un ungüento O una pomada caliente Con esas que recetan Para los dolores Su cara Aunque era la de ella Estaba desfigurada A comparación Con la que vi Sus nariz Era larga Y aguileña Sus ojos Saltones Y negro No tenía el gris Que había visto Hacía poco Me miró Me miró sonriente Y levantó El vuelo Así mismo Como llegó Cuando estuvo A pocos metros Del suelo Volvió a lanzar Esa risa Característica De las brujas Así como las que vemos En las películas Todo volvió A la normalidad Mi orientación Y todo Allí estaba La niña Me dijo Que Saludes Le enviaba A la abuela Y corrió En la oscuridad En las polvorientas Calles de remedios Me fui a dormir Lo hice poco Y mal Toda la noche Soñé con la bruja La veía reír Y volar Ese olor a un cuento Me despertó Varias veces Como si la bruja Estuviera ahí En la habitación Del hotel Al día siguiente Me entrevisté Con el párroco De la pequeña iglesia Era algo Que no tenía planeado Pero después De la experiencia De la noche anterior Quería hablar con él Representante Del enemigo De las brujas También un anciano Tal vez mucho más Que la bruja Me dijo La iglesia ve con recelo A estas personas Que dicen ser brujas Con frecuencia Esos personajes Son charlatanes Y aparentan Lo que no existe Pero hay posibilidad De que el demonio Les ayude Para estimular Prácticas ilícitas De magia No es un imposible Pero en muchas ocasiones Es charlatanería Pese a esto Las brujas Hacen parte De los personajes reales O míticos De los pueblos En algunas poblaciones Del sur Muchos dicen Que han visto A Missy Armelinda Cruzar por el cielo En su escoba Buscando a las mujeres Y a hombres guapos Para dejarles moretones Y chupones Durante la noche Pero una marca En el cuello No es la huella Más profunda Que puede dejar Un maleficio De esta mujer En La Jagua En La Jagua Municipio de Huila Tiene fama De estar habitado Por estos seres Fantásticos La historia De la población Relata Que en 1795 Se realizó Un importante Aquelarre Que inició A muchos aprendices De brujos Además En el pueblo Se llevó a cabo La clasificación De las plantas De la expedición Botánica Y aprendieron A usarla Para hechicerías Desde entonces La fama De que existen Brujas En este pueblo Se extendió Por la región De departamentos Del Tolima Huila Armenia Risaralda Y Antioquia Son conocidos Por su infinidad De historias De brujas Se asegura Que es una tradición De familia Y todas las mujeres De la misma También serán brujas Por esto El linaje Nunca termina Volví a Bogotá La anciana Me había pedido No divulgar su nombre Así que tampoco Lo hice con el sacerdote Protagonista Y antagonista Quedaron en el anonimato No me gané Un aumento Por esta historia Pero mi jefe Quedó satisfecho De lo que investigué La deuda Con las brujas El último día Que vi a los 12 Estaban jugando fútbol En la parte posterior A la casa Eran unas sombras Que se movían Por toda la empedrada Se escuchaban Algunas voces A menudo conocidas Así ocurría Todas las noches Durante casi un mes Y ahora Cada año Después de lo sucedido La cuestión Es que no fue El único Que pude verlos Todos los vecinos Que lograron hacerlo No huyeron Por el miedo De ver tantas apariciones Por toda la calle Se quedaron En sus ventanas Mirando fijamente Como tratando De reconocer A cada uno Muchos dicen Que vieron A Carlos Amadito Francisco Ali Bienve Y los demás Paralizados por el dolor Muchos rompieron En llanto Y tristeza Las lágrimas De mi madre Eran desgarradoras E incluso Yo no soporté Y me quebré En ese momento Estaban frente a nosotros Jugando como siempre En la cancha De piedra De arena Del barrio Era como si Se despidieran De todos Aunque algunos Se quedaron Después de todo La desaparición Forzada Solo deja dolor En las familias Las historias De almas En pena No solo Hacen parte Del barrio Donde vivo Antes de continuar Con más casos Les aclaro El anterior La última vez Que los vieron Vivos Se encontraban Jugando fútbol El 19 de abril De 2005 Exactamente Hace 15 años Apostando Que el que ganara Comería gaseosa Con pan Y salchichón Lo hacían Todo el tiempo Fue en uno De esos días Que departían Que llegó Un pequeño carro Y de él Bajaron Algunos hombres De manera muy amable Ofreciendo una propuesta A los que jugaban Decían Que tenían Un partido En otro lugar Y que necesitaban Jugadores Siendo los del barrio Los elegidos Para eso Que les pagarían 200 mil pesos Así todos Saldrían ganando Ante esta oferta Ninguno dudó Para ir al encuentro Aunque a Chiqui Su hermano menor Lo detuvo Le hizo un berrinche De esos Que ni la propia Madre puede parar Que se quedara Jugando en el barrio Tanto fue lo que Hizo el hermanito Que terminó Por quedarse Para este punto Quiero decir Que Chiqui Ama a su hermano Como a nada En este mundo Eso permitió Que él sea Uno de los pocos Que cuenten Este suceso Salvó su vida Tal vez Haya sido El instinto Del niño No se sabe Pero le da Gracias a Dios Cada segundo De su vida A su hermano En las noches Doña María Ha visto al chico Correr diciendo Que esta vez Era el mejor Delantero Que ha tenido El barrio Desapareciendo Al llegar Al otro lado De la cancha No es la única Persona Que lo ha visto Sus vecinas Aseguran Que se ve igual A bienve Cuando estaba vivo Zapatos Desgastados Camisa blanca Y pantalones azul Algunas veces En las madrugadas En el barrio Se escuchan Susurros De jóvenes En la cancha Al asomarse No se ve nadie Solo algunas veces Una bruma Que se desvanece Las almas De los chicos Aún siguen rondando Cada lugar De la comunidad Don Fernando Va a misa Todos los domingos A rezar Por el descanso De su hijo Junior Dice que En las madrugadas Escucha pasos Y le dejan Un vaso Con agua Y las pastillas De la presión Justo en el lugar Donde lo hacía A su hijo Víctima De la cruel Masacre De una guerra Surda Por el territorio Sabe Que es Él Porque una vez Lo vio Atravesando La sala Algunas veces Manda a comprar Velones Encendiéndolos Para darle luz En esos momentos Logra tener calma Carolina dice Que su hermano Mahito La ha visitado Muchas veces Siempre escucha Tres golpes En la puerta A eso de las Tres de la mañana Al contrario De asustarse En ese momento Se llena de paz Porque dice Que siempre La está cuidando Como cuando vivía Su hermano La actividad paranormal Se intensificó En el barrio Después del suceso La forma Como perdieron La vida A manos De esos tipos No les permitía Descansar en paz A pesar Que estos Fueron capturados La sentencia Que les dieron No fue severa Debería Existir La pena de muerte Para estos casos Pero lastimosamente No es así Fue por eso Que las señoras Ancianas del barrio Se reunieron Con todas las mujeres Y planearon La muerte De estos tipos Y nadie jamás Sabrá Que fue todo El barrio Que las provocó El primero De los criminales Cuando fue capturado Cuentan Que perdió La cordura En la cárcel Y su salud Se fue deteriorando Hasta el punto De quedar Casi cadavérico Todas las noches Lo escuchaban gritar Él decía Que ahí estaba Esa cosa alta De brazos largos Y cabeza deforme Mirándolo Con una sonrisa Que atravesaba Todo su rostro Ojos amarillos Siempre diciéndole Las mismas palabras Asesino Asesino Esto hizo que no durmieras Ni una noche más La comida No la tocaba Porque la veía Con gusanos Todo el tiempo Así se fue acabando Poco a poco Hasta morir Otro de los criminales Le tocó algo perturbador En la cárcel Cierto día Se hizo un pequeño corte Que nunca sanó Fue por allí Que se empezó A pudrir El costado Empezó a tomar Un color verdusco Y el olor Era insoportable Llegaron médicos Nadie nunca Dio con el problema Todos los exámenes Decían que estaba bien Aunque claramente Podían ver Cómo se iba expandiendo Y pudriendo El tipo S Trataron de operar Pero esto Empeoró el asunto Pudieron darse cuenta Que no solo era su piel Se extendía profundo Hacia sus órganos El dolor Era insoportable Para el tipo Así cuentan Tanto que Al no encontrar solución El mismo tomó Un cuchillo De la cocina De la prisión Y se abrió Para sacarse De la parte podrida Muriendo desangrado A la vista de todos Podría tratar De contarles Cómo le fue A los otros Pero de esos Solo se sabe Que fueron apareciendo Muertos En las peores Circunstancias Y dicen Las mismas brujas A las que quedaron Con la deuda Por la muerte De los chicos Del barrio Que los demás No van a morir aún Porque les van a dar Una vida de terror Hasta el último segundo Mientras ellas Estén en esta tierra No habrá piedad Para los que desaparecieron A los doce Que soñaron Un futuro diferente Y ahora son Almas en pena Escrito y adaptado Por Trovit Relatos de horror Recuerda suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Esa es la mejor Forma De apoyar A este canal La sombra De la bruja Seres Chupenergía Relato escrito Y adaptado Por el señor Chemo San Juan De los eventos reales De la señora Jessica Flores Hace unos años Mi esposa había dado A luz A mi hermoso bebé Y al siguiente día Salían del hospital De La Perla En ciudad De Nezahualcoyó Esto es En el estado De México Nosotros vivimos En una colonia Del municipio Los Reyes La Paz Justo enfrente Del famoso cerro De Chimahualcán El cerro De las brujas Y demonios pactados Donde por siglos Se escuchó hablar De infinidad De seres híbridos En increíbles relatos Gracias a Dios A mi esposa Muy rápido La dieron de alta Para irse a casa A recuperarse De la cesárea Estando en casa Y con mi bebé De tres días de nacido Comenzaron los eventos Aterradores Que se hicieron presente Desde esa primera noche Comenzaré contando Que en su primera noche En casa El bebé estaba Muy inquieto Casi no dormía Era como si estuviera Incómodo Como si algo Lo molestara O peor aún Lo asustara Pero nosotros Hasta ese momento No comprendíamos Lo que le pasaba Mi esposa El bebé Y yo Dormíamos en un cuarto En la casa De mis padres Pero curiosamente Dando las tres De la madrugada El niño No dejaba de llorar El bebé Se despertó agitado Y su cuerpo Temblaba de pies a cabeza Este no se callaba Con nada Ni aunque lo abrazáramos De hecho Era una sensación Extraña Y hasta llegamos A pensar Que era porque Se sentía incómodo En el pequeño cuarto Donde teníamos su cuna Así que mejor Me levanté Tomé mi cobija Para irme a dormir A la sala Y dejarle más espacio Pero ni así Dejaba de llorar Recuerdo que Esa madrugada Los perros Aullaban Allá por el cerro Al mismo tiempo Que se escuchaban Unos aleteos Muy fuertes Y conforme a ese ruido Iba en un mento Mi hijo Para nada Se callaba El pobre bebé Tenía un solo día De nacido Y por tal motivo Este aún No abría sus ojos Solo giraba Su cabecita Como si temiera De algo En ese momento Mi madre Se levantó A auxiliar a mi esposa Que aún estaba Dolorida Por la cesárea Y después De calmar al bebé Poniéndole una cruz En su pecho De agua bendita Este dejó De llorar Y por fin Se durmió Mi madre Se retiró A su recámara Y yo me dispuse A acomodar Mi cama En la sala Mi esposa Y el bebé Juntos Así creo Que por fin Lograríamos descansar Recuerdo Que no tenía Cortinas En la recámara Donde estaba Mi bebé Mi almohada Daba justo Al área Donde el bebé Dormía A escasos Cinco metros De mí Me quedé dormido Y en ese instante Mi padre Se paró al baño A mí me empezó A andar también Pero mi padre Tardaba mucho Así que tuve que salir A orinar al patio Casi dormido Levanté la vista Con dirección A lo alto Del cerro Y noté Que esa madrugada Las brujas De Chimahualcán Tenían fiestas Allá arriba Pues se veían A lo lejos Unas enormes Bolas de fuego Girar Y se sentía La noche Como si el viento Tuviera miedo Pues ese cerro Es muy famoso Por su alta Actividad De brujas Y en sus cuevas Se hacían Toda clase De ritos Y pactos Satánicos Desde hacía Décadas O incluso Desde épocas Prehispánicas Regresé del baño Y me dispuse A dormir Hasta ese instante Yo no creía Mucho en brujas Y lejos Estaba de imaginar Que muy pronto Tendríamos Nuestro primer encuentro Frente a frente Solo pensaba Que todo lo que se contaba Y veía La gente del pueblo Y en especial Los campesinos Era producto Del mismo ser humano Mediante la ansiedad Pero lejos Estaba de la realidad Pasaban los minutos Y curiosamente Mi padre No salía aún Del baño Cuando regresé Me dormí Y entre sueños Sentí como dos presencias Pasaban junto a mí Una casi me respiraba En la cara Y la otra Caminaba con dirección A la recámara De mi hijo De pronto Abri los ojos Y efectivamente Eran dos siluetas Seinhumanas Allí Unas sombras Se dirigió Y la otra Se quedó A la altura De mi cabeza La cual Me provocó Un escalofrío Y miedo absoluto Era una aterradora Sensación jamás sentida Que de inmediato Paralizó mis sentidos Y me provocó Parálisis corporal Primero la respiración Se me dificultó El cuerpo Se me acalambró Mi rostro estaba En shock Yo temía Por mi hijo Pues estaba A merced De esas aberraciones Que sin duda Bajaron del cerro Y buscaban Una presa De sangre dulce Para devorarla No creía Que en mi casa Entraron Las supuestas Brujas Pero tenía Que aceptar La realidad En eso Comencé A patalear Y hacer ruidos Para que me ayudaran A moverme Mis padres Pero era inútil Cuando mi madre Se levantó A ver a mi bebé Que seguía inquieto Notó que algo Me pasaba Pues parecía Que alguien Me agarraba Y no podía respirar Hasta que Prendió la luz Y esa bruja En la sombra Me soltó Y poco a poco Recuperé el aliento Le conté Lo que había Detalle Y me dijo Que eso era Realidad Y no fue Un sueño Mi madre Muy asustada Comenzó A regar Agua bendita Y al mismo Tiempo Me dijo Ya ves Hijo Eso que Te platicaba Tu viejo Abuelo Es verdad Esas bestias Del diablo Viven En el cerro De Chimahualcán Y ahora Que huelen La sangre Dulce Del bebé No descansarán Hasta querer Chuparlo Al escuchar Eso Me quedé Muy inquieto Pues yo era Uno de tantos Que no creía En brujas Hasta pensaba Que estas Eran humanas Y no volaban Pero estaba Muy equivocado Ahora se me presentaban Como sombras De bajo astral De hecho Eran unas almas Oscuras Y sanguinarias Mi padre Ni con todo El alboroto Se despertó Pues faltaba Poco Para amanecer Mi madre Se quedó Con el bebé Mi esposa Y yo Nos dormimos Al pie De la cama Solo así El bebé Dejó De estar Inquieto Y de llorar El ser humano Ya conocía Todas las metamorfosis Y vidas De las sanguinarias Brujas Desde guajolotes Aves Bolas de fuego Perros Serpientes Las conocidas Que hacían El famoso Ruido de esferas O cádincas De cristal Pero ahora Estas desarrollaron Una nueva forma De acechar En la oscuridad Allí en la sombra Jamás conocida Por el ser humano Hasta que se hicieron Presentes En mi colonia De los reyes De la paz Estado de México Ante esta manifestación Inusual Y al ver Como temblaba Mi esposa De cobarde No me bajaba Y de miedo So menos Ella me insistía A que lo que miré Era producto De una pesadilla Y que todo Estaba en mi mente Ya no dije nada Y me quedé callado Y entre mí Pensé que posiblemente Fue un sueño Y uno muy real Media hora después De reojo Vi una silueta Junto a mi bebé Pero era mi madre Que estaba haciendo guardia Para que las brujas No se acercaran Yo me ofrecí A acompañarlas A que amaneciera Y juntos Cuidamos al bebé Pero unos ruidos Y quejidos En la oscuridad Nos erizaron la piel Era un macabro sonido Semihumano Que salía de abajo De la cama Y en ese momento Algo estaba ahorcando A mi esposa Que continuaba durmiendo Esa cosa La estaba ahogando Y lastimando Considerablemente Al grado que ahora No podíamos Ni prender la luz Cuando mi madre Le arrojó agua bendita Ella logró zafarse Y nos contó Que algo Se arrastró De abajo de la cama Y con unas garras fuertes Le sujetó el cuello Y comenzó A estrangularla Pero gracias A la acción De mi madre En el justo momento Que arrojó agua bendita Esa sombra enorme De la maldita bruja La liberó Para perderse Entre las paredes Era todo raro Algo nos trataba De dormir Porque sentíamos Una pesadez enorme El bebé No dejaba de llorar Al grado que no Podíamos atenderlo Porque quedamos Como con la famosa Parálisis del sueño En ese momento Se volvió a ir Una risa macabra Espectral De una de las dos Brujas en la sombra Cerca del bebé Y la otra bruja sombra De nueva cuenta Se coló a donde Dormía mi esposa Ahora la arrastraba Por abajo de la cama Cuando reaccionamos Para ayudarla Esa horrible sombra Se medio manifestaba Casi por completo Tenía unas fauces feroces Y una figura aterradora Su cuerpo era parecido A un animal Como ave O algo no visto En nuestra vida Cuando la tratamos De liberar Una fuerte energía Lo impedía Y nos alejaba De ella Mi padre Ante tal alboroto Se despertó Pues esas sombras Negras y horripilantes Comenzaron a tirar Muebles Cuadros Platos Y más Papá salió Al patio Y empezó A lanzar maldiciones Hacia el cerro Al mismo tiempo Que aventaba agua bendita A todas partes Esto provocó Que algo saliera Por las ventanas Rompiendo los cristales Y quemándose Como si el agua bendita Le provocara ardor O peor aún Dolor Esas malditas Brujas sombras Se fueron hacia el cerro Mencionado Y lograron quemar Parte de él Desde esa noche Y al día de hoy Durante meses No dormimos del todo Yo perdí mi trabajo Ahora mi hijo Tiene 10 años Y estamos preparados Para cuando quieran Regresar Pues una bruja Jamás olvida Ya que marca Sus presas Y mucho menos Perdona Pero ya sabemos Cómo enfrentarla Y miedo no le tenemos Porque Dios Padre Nos dio la mejor arma Para hacerle frente Dios está con nosotros Y ahora creo Que esas aberraciones Saben que aquí No podrán entrar jamás Lo malo de todo Es que nadie Nos creyó en el pueblo Y en estos años Ya murieron muchos niños Supuestamente De muerte de cuna Pero algo me dice Que las horripilantes Brujas de las sombras En el pueblo De los reyes De la paz Tuvieron que ver Vestido maldito Historias majabras Para no dormir Hola Mi nombre es Adriana Y no temo darte Mi nombre real Ya que si fui capaz De atreverme a hacer Lo que te voy a contar A continuación Soy capaz de afrontar Las críticas Y burlas de tus lectores Desde niña Siempre me llamó La atención La alta costura Quería estudiar Diseño de modas Pero no tenía Los recursos Para hacerlo Ya que la mayor parte De mi familia Se dedicaban a estafar A cientos de turistas Con las famosas Limpias de mi pueblo Con esto No te quiero decir Que no haya gente Que realmente sea buena Haciendo eso Pero ese No era el caso De mi familia Que se conformaba Con cobrar Los 100 pesos De la limpia Y 25 pesos Del huevo Que nosotros Nos dedicábamos A rellenar Por las noches Con cabellos Y una que otra Gota de agua Con colorante Simulando sangre Ya varias veces Le habían puesto Sus buenas golpizas Al descubrirlos Pero eso A mi familia Nunca le importó Ya que eran Bastante holgazanes Para trabajar Hacía pequeños Arreglos de costura En mi casa Como poner un cierre O hacer una Que otra bastilla Después de un tiempo Yo misma iba Confesionando Mi ropa Empecé con una Blusita Después una falda Y así iba Poco a poco Hasta que un día Mi hermana Guadalupe Que estaba próxima A cumplir sus 15 años Me pide Que le hiciera Un vestido Que ella Sabía perfectamente Que sería imposible Tener una fiesta Pero al menos Le diríamos El gusto De lucir Un vestido Ese día Todos nos cooperamos Y le dimos El dinero a papá Para que fuera A comprar la tela Trabajé muy duro Para poder cumplirle Su sueño Tomé varias ideas De diferentes Diseñadores famosos Sin olvidar Mis raíces Puse mi cariño En ese vestido Y al estar casi listo Se los mostré Para que me dieran Su opinión Se quedaron Bastante sorprendidos Menos mi abuelita Juana Y al verlo Solo se limitó A decir Ese vestido Es del diablo Adriana Tíralo O no Mejor quémalo Ay abuelita Deja de empezar Usted siempre Con sus cosas Le contesté Bastante molesta Ay mamá Deja a las muchachas Si la Lupe Se ve re bonita Dijo mi madre Bastante emocionada Al ver a mi hermana Bueno No digan Que no se los advertí Hasta acá puedo sentir Esos trapos Solo traerán desgracia Repetí a mi abuela Con gran desaprobación Tienes razón Por el coraje Mi padre Del lente montador Su padre No te metas en la paz No te metas en problemas A eso grita Usted que se apura Ese es gringo Y esos están rependejos Ellos nomás con su ok Y a suerte y suerte dólares Ahorita le doy un buen susto Le decía bastante emocionado A mi padre Se metió muy confiado A mi padre A hacerle su limpia Cuando a los pocos minutos Podíamos escuchar a mi padre Pedir auxilio Y al entrar Ahí traía el gringo A mi padre A pura patada Y a puñetazo Y como no Que mi padre Le había dicho Que su mujer Le era infiel Con su mejor amigo Desde hace más de dos años Pero que él Le cobraría 500 dólares Y hacía que su esposa Solo tuviera ojos para él Y lo que mi padre No sabía Es que la esposa Tenía seis meses De haber muerto Y él iba en busca De poder comunicarse con ella Mi padre culpó A la abuela De lo sucedido Y quiso correrla De la casa Pero mamá No se lo permitió Realmente nunca Se equivocó En lo que decía Pero nosotros No nos queríamos Dar cuenta de eso Por fin llegó El cumpleaños De mi hermana Y mi madre Había conseguido Una cámara prestada Para hacerle Unas fotos a la Lupe Y antes de salir De la casa Mi abuela gritó Están a tiempo Quítate esos trapos Hijita Eres muy joven aún Eso no te pertenece Y vendrá el dueño A reclamar Lo que es de él Ay abuelita Usted ya está loca ¿Cómo que no es mío Si mi hermana Adriana Lo hizo especialmente Para mí? Lo que pasa es que No me quiere ver bonita Pero ya vamos Que se hace tarde Nos dijo Mientras nos empujaba Hacia afuera Y ahí se quedó Mi abuelita parada En la puerta Llorando Mamá decía Que era porque Ya estaba entrando en edad Así que sin darle Tanta importancia Seguimos nuestro camino La idea era Tomar las fotos En la plaza Del pueblo Pero mi hermana Prácticamente Le dio la vuelta A todo el rancho Visitamos a varios Amigos conocidos Y familiares Para que les mostrara Su vestido Y antes de que oscureciera Nos fuimos a la plaza A tomar las últimas fotos Acompañadas De algunos amigos Se paró debajo De uno de los árboles Más frondosos Parecía una princesa Cuando de repente Comenzó a decir Que le faltaba el aire Y cuando estábamos Por acercarnos A una de las ramas Cayó sorpresivamente Golpeándose la cabeza Tan fuerte Que se podía ver Claramente Un agujero en su cabeza Y esparcido por el piso Lo que parecían Ser sucesos Mi madre estaba Como loca Gritando y pidiendo ayuda Pero realmente Todos estábamos en shock Que nos fue imposible Reaccionar de inmediato Así que lastimosamente Mi hermana quedó tendida Casi por media hora Y al llegar al seméfo Nos pidieron Que nos fuéramos a casa O el cuerpo Lo entregarían Pasada la medianoche Al llegar Mi abuela ya tenía Una foto de mi hermana Con dos veladoras blancas Eso hizo enfurecer A mi mamá A tal grado De culparla Por la muerte De mi hermana Y ella en su defensa Dijo que ella Nos lo había advertido Y que estaba culpando A la persona equivocada Que más bien Hablara con su marido Refiriéndose a mi padre Y cuando este iba Llegando a la casa Mi abuela lo confrontó Ahora sí Lopoldo Diles a tu familia De dónde fue Que sacaste esos trapos Con los que le hicieron El vestido a mi Lupita Pues de dónde Va a ser Doña Juana Los compré En la tienda De tela Que no era Para eso El dinero Que me habían dado Para comprarle A mi hija A que le hicieran Su vestido No mientas No mientas No mientas más Desgraciado Le dijo mi abuela Tu hija está muerta Y es a causa De esos trapos Que te robaste Ya abuela Basta Deja de echarle La culpa A un pedazo de tela Ya abuela Basta de echarle La culpa A un pedazo de tela Mi papá No es culpable Lo de la Lupe Fue un accidente Le decía Tratando de hacerla Entrar en razón Mi papá También quedó Pasmado Al escuchar Tan terrible noticia No lo podía creer Que su niño Hubiera muerto Él tomó Durante toda la noche Y mi mamá Estaba muy mal Así que mi abuela Y yo Nos hicimos cargo De todo Al llegar Con el cuerpo De mi hermana La teníamos Que cambiar Mi madre Quiso que le pusiéramos El vestido Que yo le había hecho Ya que tenía Solo unas pocas manchas De sangre Por la parte de atrás Decía que quería Que se llevara El vestido Que la había hecho Tan feliz En vida Pero mi abuela Se negó Y le dijo Que por lo menos La dejara A irse tranquila Y sin la maldición De esos trapos Así que le pusimos Un vestido sencillo Que yo también Le había hecho Para el diario Y el otro vestido Mi abuela Lo botó a la basura Varios vecinos Nos cooperaron Para el velorio Y ahí nuevamente Mi abuela Comenzó a decir Que ese vestido Estaba maldito Y había sido El causante De la muerte De mi hermana Y obviamente Nadie le creyó Porque sabían Perfectamente Cómo engañábamos A la gente Tratábamos De hacer nuestra vida En la medida En que la pena Y el dolor Por la muerte De mi hermana Nos lo permitía Un buen día Por cuestiones De un trabajo Que me habían encargado Tuve que ir A otro pueblo En busca De una tela Que me hacía falta Para un vestido De bautizo Y mi abuela Y mi abuela Me acompañó Y cuál sería Nuestra sorpresa Que al pasar Por la iglesia De aquel pueblo Vemos una jovencita Celebrando sus 15 años Con el vestido Que yo había hecho Para mi hermana No pude aguantar Las ganas De acercarme Y preguntarle Dónde había comprado Tan hermoso vestido A lo que ella respondió Que se los había vendido Don Lopoldo Un señor del pueblo De aquí adelantito Dijo la mamá De la joven Fue entonces Cuando mi abuela Comenzó a decirle Deberías de quitarte Esos trapos mujer Si no quieres Que termine Como mi Lupita No vayas siendo Vieja loca Le dijo la mujer Sin sentir vergüenza alguna Yo pagué por él Así que yo Se lo pongo A quien quiera Mi abuela Trataba de explicarle Lo que había pasado Con mi hermana Pero no querían Escucharnos Hasta que nos sacaron De la iglesia En pujones Nos quedamos Del otro lado De la acera Viendo como Aquella jovencita Lucía ese vestido Maldito Te sientas culpa Hijita Allá ellas Y su terquedad Que lo tendrán La misma suerte Que nosotros Dijo mi abuela Bastante resignada Y cuando nos dimos La vuelta Para marcharnos Del lugar Le escuchó Tremendo estruendo Que fue imposible No voltear Solo para darnos Cuenta nuevamente Y mi abuelita Tenía razón Una camioneta Había perdido el control Provocando que se metiera A la iglesia Y atropellando Solo a la joven Quinceañera Les parecerá absurdo Pero juro que así fue Y aquella camioneta Bajó un joven Gritando y pidiendo perdón Al ver el cuerpo Tendido de la muchacha Decía que algo Se había apoderado De la camioneta Y le fue imposible Frenar Mi abuela y yo Nos fuimos a toda prisa Para evitar que nos culparan Y al llegar a casa Le contamos Lo sucedido A mi madre Que de inmediato Fue a levantar A golpes A mi alcoholizado padre Ahora si Desgraciado Me vas a contar De donde fue Que sacaste esa tela Para el vestido De mi hija Le decía A mi madre Enfurecida Ya te dije Mujer Ve a la tienda De telas Que más quieres Que te diga Deja de mentir Leopoldo Volviste a vender El vestido Y ahora otra muchachita Muerto ¿Cómo te atreviste A arruinarle la vida De esa manera A esa familia? Le decía a mi abuela Mientras la apuntaba Con su bastón Esas telas Se las robé A don Severino Cuando iba Para el pueblo Me dijo Que si me quería Ganar unos pesos Y yo le dije Que sí Pues estaba muy necesitado Y no sabía Si me iba a alcanzar Con lo que me habían dado Así que me fui con él Y le ayudé A descargar Hartas cosas Que traía Alimentos para sus animales Cajas de vino Y veladoras Y muchas telas Se me hizo fácil Agarrar algunas De tantas que eran No se iba a dar cuenta O sí Si serás tarugo No ves que ese hombre es malo Tiene pacto con el diablo Y no sé Con qué otras tantas cosas Viste muertos y santos Que él solo él conoce Que digo santos Y esos son demonios Que decía mi abuela asustada No muertos ni que nada Doña Juana Usted ya está quedando loca Por la edad Locas nos vas a volver tú Con tus tarugadas Leopoldo No por nada Están temidos aquí En la región ¿A poco no has visto Las camionetas Que llegan a su taza Puro artista Y desde que disfrutados Van a verlo Y mi comadre Que es vecina de él Quise escuchar gritos Y lamentos toda la noche Y ella ha visto Como familias muy pobres Van Y les llevan Los cuerpos De sus difuntitos Y dice que los paga Muy bien Sabrá Dios Que hará con las almas De esos pobres Y yo estoy segura De que esos trapos Eran para algunos De sus muertitos O como explicas Lo que ha pasado Él solo la miraba Asustado Sin saber qué responder Y es que entre los gritos Y las peleas No habíamos escuchado Que tocaban Hasta que vimos A la mamá De la jovencita Parada frente a nosotros Traía el vestido Lleno de sangre Y se lo aventó A mi padre Al suelo Escupiéndolo Y maldiciéndolo Hasta el cansancio Mi padre lo agarró Pero rápidamente Mi madre se lo quitó De las manos Y se lo dio a mi abuela Ella trató De quemarlo de inmediato Pero parecía Que el fuego No lo tocaba Porque a pesar De que duró Varias horas Prendido Nos dimos cuenta De que estaba intacto Esos malditos No No nos permitirán Destruirlos Porque cuidan Y velan Por lo suyo Decía mi abuela Así que lo agarró Y lo echó En una bolsa Con tres nudos Se roció la bolsa Por fuera Y por dentro Con agua bendita Y lo puso Hasta el fondo De su guardarropa Ese día sentimos Una tranquilidad Que hacía mucho No sentíamos Pero del que jamás Volvimos a saber Fue de mi padre Esa misma noche Desapareció misteriosamente Ya han pasado Casi ocho años Y hasta la fecha No sabemos de él Mi abuela dice Que ahora paga Por haber robado A la persona equivocada Y ese vestido Llegué guardado Desde entonces Salvo la vez Que lo saqué Para deshacerme De la competencia Pero esa es otra historia Que con gusto Te las contaré Que así lo desean Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Visita Vestido maldito Parte 2 Después de tratar De contactar a Diana Durante varios días Para que pudiera Contarnos el resto De la historia Por fin Pudo contestarnos Le hice saber Que habíamos muchos Esperando la segunda parte A los que ella respondió Agradezco el interés De parte de todos ustedes Pero saben realmente Me avergüenza Hasta donde puede llegar La ambición De algunos de nosotros Para conseguir Lo que queremos Mira Te contaré Después de que murió Mi hermana Y de la desaparición De mi padre Las cosas cambiaron Bastantes en casa Mi madre se volvió Muy paranoica Estábamos enfrentando Problemas económicos Bastante fuertes Hasta que un día Camino a la tienda Y vi un papel pegado Que decía lo siguiente Se le invita A toda la población En general Al primer concurso De diseño De vestido típico mexicano Con motivo De la celebración Del aniversario De nuestro hermoso pueblo El primer lugar Tendrá 10.000 pesos En efectivo Y será nuestra reina elegida Que importe su diseño El segundo lugar Obtendrá 5.000 pesos En efectivo Y una canasta De dulces típicos De la región Y el tercero 1.500 pesos En efectivo Y un reconocimiento Tomé el papel Y corrí a mostrárselo A mi abuela Y ella me dijo Que me animara Que tenía mucho talento Pero al escuchar aquello Mi mamá Se puso histérica Pero qué demonios Adriana Ahora ¿A quién piensas matar? Cálmate Mija La niña No tiene la culpa Le decía Mi abuela A mi madre Tratándole De tranquilizar Ay mamá Por Dios No entiendes Que esta Está maldita Por su culpa Mi hija Está muerta Te equivocas Estás muerta Por el ratero De tu marido Tranquila Adriana Esto no ha sido fácil Para tu mamá Tienes que tener paciencia Por la tarde Fui a inscribirme Al concurso Y desafortunadamente Ahí me topé Con Sofía La hija De uno de los hombres Más ricos del pueblo Tu padre era ganadero Y también El presidente municipal Realmente Nunca nos llevamos bien Era la típica Niña malcriada A todo el pueblo Hacía menos Y a mi familia más Debido a que éramos Uno de los culpables De que el pueblo Fuera tan famoso En el mundo Y no porque hubiera Buenos curanderos Sino por timar Y robar a la gente Al verme Ahí me dijo Que no perdiera mi tiempo Que una muerta De hambre como yo No tendría oportunidad De ganar Eso me llenó De rabia Y juré Que se arrepentiría De sus palabras A lo que ella Me respondió De una manera Bastante altanera Me vas a hacer Un embrujo Con las hierbas Que cortas del monte O con los huevos Que pintan tú Y tu hermana Más Perdón Mejor dicho Con los que pintas tú Porque tu hermana Ya está muerta Pagando todo Lo que han robado No pude No pude No pude ni siquiera Pronunciar palabras Me di la media vuelta Llorando Y jurando a mis adentros Que lo pagaría muy caro Al llegar a la casa Y verme Mi abuela en ese estado Me preguntó Qué había pasado Después de contarle Lo sucedido Dijo que tenía Que calmarme Y hacer mejor esfuerzo Para que esa niña rica Se tragara sus palabras Así que esa misma noche Comencé a hacer Mi bosquejo Lo que solo darían Dos semanas de plazo Para terminar el vestido Trabajé muy duro Para poder comprar Todos mis materiales Incluso mi abuela Vendió algunas gallinas Para ayudarme Un día antes De la presentación De los vestidos Tuvimos que hacer Una presentación Para que los jueces Comenzaran a evaluarnos Y para que la reina Pudiera medirse Cada uno de ellos Y hacerle Los arreglos pertinentes Llegué muy emocionada Y segura De mi trabajo Incluso había hecho Una funda hermosa Aborgada a mano Para que se mantuviera intacto Pero al llegar Me llevé una sorpresa Al ver que se habían Escrito más de 10 mujeres Que llevaban Unos vestidos Realmente hermosos Pero eso no había sido Lo que me desanimó Lo peor que pasó Fue el darme cuenta De que Sofía Sería la reina del pueblo Ahora entendía Por qué no hubo lesiones Al ser su padre El presidente municipal Podía hacer Lo que quería En el pueblo Pasaron los jueces Con cada una De las chicas Sus evaluaciones Eran bastante rápidas Y superficiales Pero conmigo Lo revisaron Minuciosamente Supuse que era Porque Sofía Se los había pedido Hasta que uno De ellos Dijo que era El trabajo Más perfecto Y detallado Que había visto En su vida Él juraría Que era Un prestigiado Diseñador Eso enfureció Tanto a Sofía Que se negó A probarse Mi vestido Dijo Que ni loca Se metería En un vestido Tan corriente Y vulgar Por más que Intentaron Conversarla Uno rotundo Así que después De agradecernos Nos pidieron Retirarnos A nuestras casas Y nos dijeron Que tendríamos Que dejarlos Vestidos ahí Que mañana Podríamos regresar A darle Los últimos toques Me fui a casa Y esa tarde Solo me dediqué A descansar Y a pensar Cuál sería El último toque Que lo hiciera único Después de meditarlo Durante horas Comencé a hacer Un lazo Para el cabello Bortado Con unas hermosas Flores Pusia y azul Me concentré Tanto Que no puse Atención A la hora Hasta que entró Mi abuela Con una taza De café Ándale hijita Apúrale Que se te hace tarde Ya pasan De las siete De la mañana Y tienes que llegar Antes que esas Cabronas envidiosas Ay abuela Que problema No son todas Las muchachas Son las sangronas De la Sofía Que se la pasa Haciéndome La vida imposible Mira hijita Ella tendrá dinero Pero no está Lento Así que a ti Que te importe Poco lo que te diga Ve y demuéstrale Que tú puedes Le di un último Trago a mi café Y me fui de inmediato Al llegar Aún estaba cerrado Y había otras Dos chicas Esperando también No fue hasta Las nueve treinta Que esos cabrones Se dignaron a abrir Y vaya sorpresa Que nos llevamos Al ver que Todos los vestidos Estaban tirados Y cortados Todos excepto uno El de Sofía Ese estaba Perfectamente Acomodado Las chicas Se soltaron En llanto Y comenzaron A llamar Al resto Yo me fui Directamente A la casa Del presidente Municipal Y comencé Y comencé A gritarle Que se hiciera Cargo Del asunto Y como es Un pendejo Al igual Que su hija Solo se limitó A decir Que era culpa Nuestra Que si realmente Nos hubiera importado Nos hubiéramos Quedado cuidándolos Le dije Que tampoco Se me hacía justo Que su hija Fuera la reina Y concursar Al mismo tiempo A lo que Él solo se limitó A decir Que nos veíamos Por la noche Cerrándome la puerta Literalmente En la cara Sabía que sería Imposible Hacer un vestido Nuevo En tan pocas horas Así que era El momento Perfecto Para vengarme De aquella malnacida Le dije a mi madre Que tendría Que ir con la abuela A comprarme Algunos kilos Que me habían faltado Ya que a mi Me era imposible Ir en ese momento Ellas accedieron Y después de irse Corré a la habitación De mi abuela A buscar el vestido Después de encontrarlo Pensé Darle una buena lavada Pero cuando Lo saqué De aquella bolsa El vestido Estaba completamente Limpio Incluso tenía Un aroma Muy bonito Lo llevé A mi habitación Y lo coloqué En el maniquí Para tratar De arreglarle Algun detalle Que le diera Un poco más De vista Aunque para Serle sincera Era perfecto Estaba tan concentrada Haciéndole las Modificaciones Que no me percaté Cuando llegaron Mi mamá Y mi abuela Hasta que entró Una de ellas Y me dijo Pero muchacha Del demonio ¿Qué es lo que Estás haciendo? Me decía mi abuela En voz baja Y bastante molesta Ay abuela Por favor Cállate Que te puede Escuchar mi mamá Ahora no puedo Explicarte Pero te prometo Que en cuanto Llegue Jamás volveré A sacar Este vestido Solo por hoy Lo necesito Le decía A mi abuela Tratando de que Me entendiera No Adriana Esto no te lo voy A permitir Ya suficiente Gente ha muerto A causa De este pinche Vestido Y de mi cuenta Corre Que de aquí No lo sacas No sé En qué cosas Estarás metida Pero no voy a dejar Que te pase Lo mismo Que a tu padre Realmente No sé Qué me pasó En ese momento Pero sentí Que algo Se apoderaba De mí Realmente Quería ganar Y que Sofía Pagara Por todas Sus humillaciones Así que Lo que hice Fue que aventé A mi abuela Con fuerza Tomé el vestido Y salí corriendo De ahí Sin darle tiempo Siquiera De ponerse de pie Faltaba poco Para el concurso Así que Me fui directamente Para donde sería El evento Y mientras Acomodaba el vestido Escuché la voz De mi papá Que me decía Adriana Volqué Para todos lados Buscándolo Pero No estaba Por ninguna parte Supuse Que serían Mis nervios Así que Yo continué Con lo mío Cuando nuevamente Lo volví a escuchar Y esta vez Al voltearlo Pude ver parado En la puerta Caminé hacia él Pero se desvaneció Eso me llenó De mucha tristeza Porque realmente Lo extrañaba demasiado Estaba recargada En la puerta Llorando por mi padre Y acordándome De mi hermana Cuando escuché Unos pasos Que se acercaban Me limpié Las lágrimas Y me fui Inmediato Hacia el vestido Fingiendo acomodarlo Cuando un grito Me hizo pararme Inmediato ¿Pero qué demonios Es esto? Gritó Sofía Al ver mi vestido Trató de arrancar Mi vestido Del maniquí Pero se enterró Cuatro alfileres Que para ser honesta Yo no recordaba Haberlos puesto Eso provocó En general En general Se quedaron Atónicos Pude ver Que entre el público Había algunas personas Que presenciaron La muerte De mi hermana Comenzaban a persignarse Pero eso a mí No me importó Me sentía orgulloso De mostrar mi creación Cuando los jueces Estaban listos Tomaron su decisión Así que por decisión Unánime Yo había sido La ganadora Indiscutible La gente Se puse de pie Y comenzaron A ovacionarme Les pidieron Algunos minutos Para que la reina Se pusiera el vestido Y pasara a desfilar Pero Sofía Se negaba Rotundamente Nadie podía Convencerla Y tuvieron que Llamar al presidente Municipal Para que la obligara A hacerlo Ojalá Él tampoco Lo hubiera convencido Porque inmediatamente Que le comenzaron A poner el vestido Ella palideció Casi al instante Y no dejaba De decir Que le faltaba El aire Pero eso A su padre No le importó A empujones La sacó al escenario A que desfilara Y justo a mitad De la pasarela Ella se desplomó Ante la vista De todos Yo estaba en shock Sin saber qué hacer Cuando de repente Veo a mi abuela Arriba del escenario Tratando de quitarle Aquel maldito vestido Pero desafortunadamente Ya era demasiado tarde Sofía había muerto Ante la vista De todo el pueblo Y yo La había asesinado Aunque no tuvieran Como comprobarlo Yo sabía Que era culpable Su padre Recogió el cuerpo Inerte De su hija Dejando el vestido Tirado sobre el escenario Y comenzaron A sacar la gente Quedando el recinto Totalmente vacío Y yo seguía Y yo seguía ahí Sin poder moverme Hasta que mi abuela Me adofetió Para medio volver En sí Me llevó empujones Hasta la casa Y ahí me estaba Esperando mi madre Y al entrar Ambas me dieron La palicia De mi vida Que bien merecía Me la tenía Después de eso Mi abuela Volvió a poner El vestido En una bolsa La roció Con agua bendita Y dijo Que iríamos A casa Del brujo De don Severino Al que mi papá Tiempo atrás Le había robado Las telas Para hacer el vestido Traté de negarme Pero mi madre Y mi abuela Me llevaron A punta de golpes Hasta allá Y justo cuando Íbamos a tocar La puerta Esta se abrió Como si ya Nos esperaran Don Severino Buenas noches Dijo mi abuela Perdone la hora En que lo venimos A molestar Pero creo Que esto le pertenece Le dijo Mostrándole La bolsa Con el vestido Pasen por favor Nos dijo De una manera Un tanto amable Entramos no muy confiadas Su casa Era un tanto escalofriante Ya que tenía Unas imágenes De tamaño real De una santa muerta Y otras tantas Que no conocíamos También tenía Un olor Bastante extraño Nos pidió Que sacáramos El vestido Y que vistiéramos A una santa muerta Que se encontraba Cubierta con un manto negro Mi madre y mi abuela Le colocaron el vestido Y don Severino dijo Ahora si Mi niña blanca Luce realmente hermosa Podíamos escuchar Muchos murmullos Como si hubiera más gente Pero solo estábamos Nosotros cuatro Estaba muerta de miedo No sé si eran mis nervios Pero veía sombras Pasar muy cerca de mí De mi abuela Y mi madre Nos disculpamos nuevamente Y le dijimos Que nos teníamos Que retirar Que ya era muy tarde Y no queríamos molestar Y justo cuando Estábamos por salir Nos dice Esperen un momento más Entró un cuarto Y nosotros Nos quedamos paradas En la puerta Yo les decía Que nos fuéramos Que aprovecháramos Que él se había metido Pero mi madre se negó Dijo que sería peor Si lo desobedecíamos Que él nos buscaría Y podría hacernos algo Estábamos en eso Cuando salió con un costal De yute en la mano Y se lo entregó a mi mamá Y le dijo Ahora la deuda de los poldos Está saldada Y mi niña blanca Lo ha perdonado Ve y dale cristiana sepultura Ha sufrido bastante Del pobre hombre Dijo eso Mientras se echaba a reír De una manera sarcástica Al abrir el costal Mi madre casi se desmaya Al ver que el costal Estaba lleno de huesos Pero mi abuela La agarró Y la empujó hacia afuera Para dernos de prisa Pero al salir de la casa El hombre gritó nuevamente Te vas Adriana Sin despedirte de tu amiga Al voltear a verlo La puerta donde minutos antes Se había metido por el costal Se abrió Y pude ver y escuchar a Sofía Parada en la puerta Llorando y pidiendo ayuda Mi abuela le dijo que Que podíamos hacer Para que liberara el alma De esa niña A lo que don Severino Le contestó molesto Esa deuda No es tuya mujer Tu nieta Tendrá que vivir Con el remordimiento De haber acabado Con la vida De esta pobre infeliz Por su avaricia Aparte Ella tendrá que pagar Sus acciones malas Que tuvo en vida Y que mejor Que aquí conmigo Le pedí perdón Y le supliqué Y le supliqué por el alma De Sofía Le dije que yo también Tendría que pagar mi parte Y él me dijo Que entrara de nuevo A la casa Pero mi madre Me tomó el brazo Para que no avanzara Y le dijo Espere don Severino No me quite a mi hija Pero el mal Siempre juega sucio Y te diré por qué Al día siguiente Enterramos los restos De mi papá Y ese día También enterraron A Sofía Dicen los que asistieron Al funeral Que la velaron Muy pocas horas Porque olía muy mal A pesar de que Le habían hecho La autosia Y la habían preparado Les pedía un olor Bastante putrefacto Y por más que trataron De dejarla bonita Su cara estaba deforme Y con una mueca De terror Quedó con los ojos abiertos Porque ni pegándose Los pudieron cerrárselos Después los médicos Habían muerto De causas naturales Pero eso a su padre No lo convenció Así que nos corrieron Del pueblo Y si piensan Que me olvidé De la deuda Se equivocan Sigo haciendo vestidos Para Don Severino Que no es muy difícil Entregarlos Porque tenemos Que ir de noche A dejarlos Por las amenazas Del padre de Sofía De matarnos Que nos vuelve a ver En el pueblo Y él hace que vea A Sofía Cada que voy Para que no se me olvide Que yo soy la responsable De tenerla ahí Saben Cada vez se me dificulta Más elaborar un vestido Porque yo estoy Casi segura Que Don Severino Tiene algo que ver Con que ahora yo tenga Artritis reumatoide Que me haga más difícil Mi trabajo Por eso les digo A todos los que lean Tu página Esto es real Cuidado con lo que deseas O el daño que quieras Hacer a terceros Todo acto Tiene su consecuencia Que realmente La factura Que te cobra la vida Por tus acciones Es demasiado alta Espero que les sirva Mi experiencia Para que no cometan Los mismos errores Que yo Relato Relato Escrito y adaptado Por historias macabras En la descripción El link de su página Recuerda suscribirte a este canal Y activar la campanita De notificaciones Nunca pises el círculo Había escuchado siempre De las personas Que tenían el don De comunicarse Con los muertos Incluso mi mamá Era una de las fieles Creyentes De esa clase de cosas Para mí siempre Fueron cosas sin sentido Gente que lucraba Con la fe de las personas Por ganarse unos pesos Me burlaba Cada vez que mi mamá Tocaba ese tema O cada vez que mi madrina Iba a visitarnos Y nos contaba Un sinfín de experiencias Que ella había tenido Con sus clientes Porque según ella Tenía el don De hablar con los difuntos Hasta hace cuatro meses Mi vida cambió Por completo Mi madre trabajaba En el aeropuerto Haciendo la limpieza Y lamentablemente Ella se contagió De COVID O eso es lo que Dijeron los médicos Ya que después De que ella sufriera Un desmayo En su trabajo Jamás pude volver a verla Ni mucho menos Hablar con ella Las autoridades Me pusieron en cuarentena A pesar de haber salido Negativa Después de hacerme Los estudios Me encontraba muy mal Sola y sin un peso Mis vecinos No me hacían La vida más fácil Ya que me culpaban De llevar el virus A la colonia Me aventaban piedras Huevos Incluso orines Estaba al borde De la locura Si no fuera Por mi madrina Que a pesar De las constantes burlas Que yo le hacía Nunca me abandonó Ella me llevaba Comida todos los días Y algunas cosas Para mi higiene personal A los tres días Del trágico suceso Ella llegó Con las cenizas De mi madre Y fue ahí Cuando le pregunté Que si era cierto Que ella podía Hablar con los muertos Ella solo me miraba Sin decir palabra alguna Pero yo la seguía Presionando En que me diera Una respuesta Hasta que terminó Por aceptarlo Ella comenzó A contarme Que desde niña Los podía ver Sus padres La llevaron Con varios psicólogos Y psiquiatras Ya que ellos creían Que era un desorden Psicológico Pero en todas Las pruebas Salía bien Fue del modo En que poco a poco Fueron aceptando Su don Con el paso Del tiempo La gente se dio cuenta Y comenzaron A acudir con ella Incluso así Fue como se conocieron Mi mamá y ella Mi madre Le pidió la ayuda Era para tener Contacto Con su hermano Que habían asesinado Y desde ese día Se hicieron muy amigas Y después comadres Yo escuchaba Fascinada Lo que me decía Pues todo eso Ahora me llenaba De consuelo Cuando terminó De contarme su historia Le pregunté Con voz temblorosa Que si ella podía Ver a mi mamá Mi madrina Comenzó a llorar Y me dijo En un tono cortante ¿Por qué crees Que estoy aquí? Tu madre Me manda Todos los días Ella está Muy preocupada Por ti Tienes que ser fuerte Y salir adelante Para que ella Pude a irse Y descansar en paz Yo no tengo Fuerza para seguir Le dije Entre lágrimas Si mi mamá No está aquí Yo ya no quiero vivir Ella tomó Las cenizas De mi madre Y las puso Entre mis manos Y me dijo Lo siguiente Aquí te traje Un par de sirios Préndelos Durante la noche Y no olvides Ponerle un vaso Grande de agua Ya que mi comadre Tiene mucha sed Diciendo eso Se levantó De inmediato Y justo cuando Iba a abrir la puerta Le grité Madrina Quiero hablar con ella Ella volteó palidecida Y me dijo Temía que me lo pidieras Pero por qué Es lo que tú haces ¿No? Ayudar a la gente A comunicarse con sus muertos Ayúdame por favor Pero ella solo agachó la mirada Y salió a toda prisa Lloré durante el resto de la noche Y me preguntaba El por qué De la negativa De mi madrina Cuando por fin Me estaba quedando dormida Juro que pude sentir La presencia de mi madre Sentía como acariciaba Mi cabello Eso me reconfortó Y pude dormir profundamente También dormí Que no escuché Cuando entró mi madrina Dejarme el desayuno Lo mismo pasó Con la comida Y con la cena Cualquier descuido Que tenía Ella aprovechaba Para dejarme mi comida Sin que yo pudiera verla Así pasó una semana Hasta que un día Me armé de valor Y decidí ir a buscarla No sin antes disfrazarme Lo mejor posible Por temor a mi vecino Cuando toqué a su puerta Mi madrina casi se desmaya Al verme Pero qué haces aquí Muchacha del demonio Me dijo bastante asustada Que no ves que si te ven Te pueden llevar presa O te pueden hacer daño A la gente Entra rápido Antes de que te vean Pues usted que lleva Varios días esquivando Mi madrina Y yo quiero pedirle nuevamente Hablar con mi mamá Por favor Necesito despedirme de ella Para estar tranquila Mire que ayer La pude sentir Acariciarme el cabello Por favor Mira mijita Ven pásate al cuartito El cuartito Era un pequeño jacalito Que estaba hecho De láminas y madera Que se encontraba En el patio Y ahí era Donde ella trabajaba El que tú te comuniques Con un muerto No es cosa de juego Y mucho menos Es nada sencillo No me importa madrina Estoy dispuesta a hacer Lo que sea Por volver a hablar Con mi mamá Te voy a contar Algo que pasó hace tiempo Tu mamá vino En el mismo estado En que estás tú ahorita No pensó bien las cosas Ella solo quería Ver a su hermano Y aceptó cosas horribles Para lograrlo ¿Qué cosas? Pregunté intrigada Ella ofreció su cuerpo Y su alma Un demonio Con tal de ver a su hermano El último viernes De cada mes Es por eso Que tu madre Se ausentaba Por la noche Y regresaba Hasta la mañana Solo que esos seres Son muy traicioneros Ellos deciden La hora y la forma De tu muerte No me interesa Madrina Yo estoy dispuesta A hacerlo Ella comenzó Por hacer un círculo Con un polvo blanco En el suelo Y enseguida Puso unos símbolos Muy extraños A los lados Me dijo Que me metiera adentro Y mandó a traer Una gallina Y frente a mí Le cortó el cuello Y comenzó A bañarme Con su sangre Estuve a punto De vomitar Pero hacía Mi mejor esfuerzo Después de varias oraciones En un idioma Que no conocía Comenzó a escupirme Una especie de vino O algo parecido Ya que tenía El olor muy fuerte Me pidió Que saliera Del círculo Y me puso Una marca En la frente Con una como Ceniza negra Enseguida Ella entró Al círculo Y dijo Que por nada Del mundo Intentara pisar Ese círculo Yo dije Que sí Que no se preocupara Que haría todo Lo que me dijera En ese momento Ella se sentó Y sacó Entre sus ropas Un morral De terciopelo negro Y tiró Las piedras Que tenía adentro Algo que me llamó Mucho la atención Fue que las piedras Estaban grabadas Con unos símbolos Muy extraños La lanzó Dos veces más Y me dijo Que si estaba lista Puedes comenzar A hacer preguntas Comencé A preguntarle Cosas Que solo Mi madre Y yo Sabíamos Para asegurarme De que no Fue un truco Y conforme Me contestaba Todas correctamente La cara De mi madrina Se transformaba Poco a poco En la de mi madre Le empecé A reclamar El por qué Me había dejado Sola Y ella me respondió Que ya era su tiempo Y que no debía Sentirme sola Porque su hermano Y mi abuelita Me cuidaban Y tu mamá ¿Tú no me cuidas? Ella entristeció Y dijo Que debía apagar Con oscuridad El error Que había cometido Y que ahora Me fuera Y me encomendara A Dios Y le pidiera Que la perdonara Que ella no sabía Lo que hacía Traté de abrazarla Pero ella me empujó Con tanta fuerza Que me golpeé La cabeza Y me desmayé Cuando desperté Estaba acostada En el cuarto De mi madrina Traté de contarle Pero me dijo Que lo sabía todo Que mi madre La había hecho Para protegerme Ya que de haber pisado Hubiera pactado Con esos seres Por eso ponen Tantas tentaciones Para que puedas caer No sé si creas O no en mi historia Pero Después de eso Me he encomendado Mucho a Dios Y pido por el eterno Descanso de mi madre Y su pronto perdón Yo también era Como muchos de ustedes Pero crean o no Solo les pido Una oración Por mi madre No les cuesta mucho Pero a ella Le ayudaría bastante El cazador de brujas Escrito por Lunita Azul Laura A.B. La bloguera del terror En la descripción El link de su página De Facebook Visítala Aún recuerdo Esa noche De total oscuridad Las velas Se apagaron de repente Y mi madre Había caído Misteriosamente En un profundo sueño Las ventanas De mi choza Entonces se abrieron De golpe Y una ráfaga De viento Comenzó a inundar Mi humilde jacal Mi hermanita Serena Asustada Se despertó Y como apenas Tenía cinco añitos Se fue corriendo A esconderse Conmigo En mi cama Habíamos escuchado Hablar a los adultos Sobre esas historias De brujas Que habitaban Usando un disfraje Entre las demás mujeres Ambos temblábamos De miedo Pues al poco tiempo Una risa macabra Nos hizo temblar Los huesos Angustiado Le gritaba a mi mamá Para que despertara Pero no nos escuchaba Y nosotros dos En el rincón De mi cama No sabíamos Qué hacer Me dirigía Hacia mi hermanita La cual estaba Toda asustada Al igual que Tratando de calmarla Intentaba que ella Sintiera que yo Siempre la iba a proteger Temblando de miedo Ella se acercó A mí Para abrazarme Pero en esos Precisos momentos Algo le jaló De los pies Y no lograba Yo sostenerla Asustada Me pedía Que la ayudara Y yo no sabía Qué hacer Me temblaban las manos Y me sudaba la piel Al mirar aquello Que se llevaba Mi hermanita Que era una horrible mujer Con la cara descarnada Ojos grandes y negros Y una enorme lengua Su cuerpo flotaba En el techo Y sus manos alargadas Eran las que sostenían Los pies de mi hermanita Fred Ayúdame Serena No Cuando el fin había reaccionado Aquella espantosa mujer Desapareció como ráfaga De viento en la ventana Llevándose consigo A mi adorada hermana Impactado por lo sucedido No lograba articular Ni una sola palabra Y mis ojos quedaron Totalmente perplejos Mirando hacia la ventana Por donde escuchaba Aún los gritos De Serena Quien me pedía Mi ayuda Durante esos minutos No logré moverme Ni siquiera Para poder respirar Pero lo que sí Estaba consciente Es que una bruja Se había aparecido En mi choza Para llevarse a mi hermanita Y no pude hacer Absolutamente nada Para poder evitarlo Durante mucho tiempo Siempre escuché Hablar de las brujas En el lugar Donde yo vivía Pero nunca estuve seguro De la veracidad De aquello Que constantemente Escuchaba Sin embargo Esa misma noche Cambié de opinión Cuando ante mis ojos Vi que una de ellas Se llevaba Lo que más amaba En la vida Mi única hermana Pasaron los años Desde esa noche Busqué y busqué A mi querida hermanita Pero nunca la encontramos Mi madre se sentía triste Y al entrar En una terrible depresión Por no aguantar La desaparición de Serena Se lanzó al río Y murió ahogada Desde ese día Había quedado Completamente solo Apenas tenía 16 años Pensaba en qué Iba a hacer de mi vida En realidad Solo tenía un claro propósito Y ese era Vengar a mi querida hermana Una noche de luna llena Me encontraba En mi jacal Medio dormido Cuando de pronto Sentí que algo Acariciaba mi rostro Tratando de despertar Escuché la voz de Serena Así tal cual La recordaba Su misma risa Cuando jugábamos A las escondidas Y entonces Una lágrima Escurrió por mi rostro Fred Al escuchar mi nombre Desperté de golpe Y en mi almohada Estaba su medalla Que traía puesta esa noche La cual se lo objetió Mi madre El día de su nacimiento Nuevamente su voz Logré escuchar Por última vez Estoy bien Aquí nadie me puede hacer daño Adiós hermano Te quiero mucho Y entonces Al abrir nuevamente Los ojos Algo estaba justo Frente a mi Y no podía creerlo Era aquel mismo ser Que se había llevado A mi hermanita Esa noche La misma mujer Descarnada Es decir La misma bruja Algo que no le hubiera Deseado a nadie Conocer en vida Pues ante mis ojos Parecía tener un ser De las entidades más oscuras Desesperaba por moverme El cuerpo me sudaba Y ella se acercó a mi Con un horripilante aliento Como si tratara de escuchar Mi respiración acelerada Junto con mis miedos Acumulados Que yo sostenía En esos procesos momentos Dios mío Exclamé pidiendo La ayuda divina La cual confiaba Para poder liberarme De ese mal Que me acechaba En el momento Después de unos segundos Un fuerte aire caliente Sacudió mis cabellos Y frente a mí Estaba mi hermanita Pequeña mirándome Las lágrimas Brotaron de mis mejillas Y llorando Le dije desconsolado Hermanita ¿Estás bien? Pensé que te había perdido Y la abracé tan fuerte Que se me había olvidado Que ella había desaparecido Hace más de 10 años Cuando sentí su cuerpo Con el mío Un calor invadió Inmediatamente todo mi ser En esos instantes Al volverla miraba A mi hermana Quien yo abrazaba Una carcajada salió de ella Y me di cuenta Que no era serena Si no Era esa mujer descarnada Y aterrorizado de horror Solo alcancé a empujarla Hacia atrás Para intentar liberarme Furiosa y aterrado Al mismo tiempo Ante ese monstruoso ser Que ya sabías Que era una bruja Le maldecí por haberme Quitado lo que más amaba En la vida Pero ella solo se burlaba Con una horrible carcajada En el momento En que le preguntaba En dónde estaba mi hermana Después de eso A lo lejos Escuché claramente Una voz que me decía Mátala Hazlo ya Entonces mis ojos Se llenaron de ira Al pensar en serena Y como arte de magia Saqué una fuerza Desde mi interior Que me permitió Tomar la daga Que era de mi difunto padre Que tantas veces Me decía que era mágica Y que algún día Iba a descubrir su poder El recuerdo de mi padre Se hizo presente En esos precisos momentos Logré mirar su rostro Tal cual la última vez Que lo vi Y fue así Como logré enterrarle La daga en la frente De aquella bruja Cuando intentaba Atacarme una vez más De inmediato Un destello salió De la herida Que le había hecho La daga en su frente Y un grito aterrador Emitió de su herpilante boca Retorciéndose al mismo tiempo Como si fuese Un gusano moribundo Los miedos que me invadían Eran tan fuertes Que aunque me quise Hacer el fuerte Yo sabía perfectamente Que esa bruja No la iba a poder Destruir tan fácilmente Sin embargo La daga que le clavé En la frente Me demostraba lo contrario Y fue así Como ella me miró Fijamente Antes de destruirse Por completo Maldiciendo mi nombre Con una voz demoníaca Tonto ¿Crees que con eso Recuperarás a tu hermana? Estás muy equivocado Ella nunca volverá a tu lado Al menos que la encuentres Y eso nunca pasará El fuego se hizo presente Rodeando el cuerpo De aquella bruja Y miré como ella Gritaba de horror Al irse consumiendo lentamente Por el mismo infierno De aquella llama En mis ojos Aquel reflejo De la misma maldad Que se hacía presente Mientras resumaban Mis oídos Cuando maldecía mi nombre Una y otra vez El fuego que la consumía Pronto se iba terminando Y fue así como ardió También mi pobre choza Dejándome sin un techo Donde dormir Pero poco me importaba Pues todos mis sueños Y felicidad Se fueron aquella vez Que ese monstruoso ser Se llevó lo que más amaba Mi hermana Pasaron diez años Aún no comprendía Que había sucedido Y desde ese momento Me dediqué a buscar En cielo, mar y tierra A mi adorada hermana Tenía la esperanza Que ella estuviese Todavía con vida Caminaba como un vagabundo En las calles de ciudades La gente me miraba Quizás con asco Pero desde aquel momento Que descubrí La daga de mi padre Me dediqué a aniquilar A aquellos horribles seres Que solo podían hacer daño A seres indefensos Como los niños Y juré que en ese trayecto De mi vida Que iba a recuperar A mi querida hermanita O en su caso A vengar su muerte Por lo que ahora Me había convertido En un cazador de brujas Después de haber descubierto El poder de la antigua Daga de mi padre Me dediqué a vagar Por las ciudades Por una extraña razón Mis instintos me llevaban Hasta donde estaban Aquellos monstruos Seres disfrazados De piel inocente Pero afortunadamente Yo pude ir desarrollando Mi sexto sentido Y nunca fallé A la hora de perseguir A aquellas brujas Que se dedicaban A arrancar de los brazos A los niños De sus padres Sin embargo No podía dejar de pensar En lo cruel Que pudo haber sido Asesinada Serena Aunque no quería aceptar Y tenía la esperanza Que la hallaría aún con vida En cada sitio abandonado Donde se escondían las brujas Había restos humanos De niños Algunos despedazados Otros desangrados Para rituales En fin Todo aquello Era monstruoso Pero ellas Solían esconderse También Que no era fácil Identificarlas Es decir Usaban un disfraz Para andar Entre la gente común Con piel de inocente Era fácil Engañar a los adultos Se mostraban Débiles e indefensas E incluso Usaban el dolor De los niños Desaparecidos Para confundir A las madres Angustiadas Y esto les permitía Seguir robándose A los pequeños Usaban a los niños Para rituales satánicos Ofreciendo a las pequeñas Entidades oscuras A cambio de poder Y vida eterna En otros casos Ellas solo Drenaban su sangre Y comían de sus extremidades Así se sentían Con vida eterna Y recibían El poder de la belleza Y sobre todo La juventud No quería imaginar Cómo era la muerte De aquellos niños Tal vez muy dolorosa Solo sabía Que mi pequeña hermana Había pasado Por algo similar Y eso me dio Las fuerzas suficientes Para que yo pudiera Dedicarme a lo que ahora soy Un cazador De brujas Probadores Antes de continuar Con el relato Te pido que le des Fuerte al botón De suscripción Y actives La campanita De notificaciones Dale like Y deja un bonito Comentario Que eso Nos ayudaría Muchísimo Anoche volví a soñar A mi querida Hermanita Serena Parecía que me estaba Hablando Y señalaba Una vieja casa En un lugar boscoso Pero no reconocía El lugar En realidad No sabía Dónde estaba Ese sitio Ella estaba de pie En la puerta Con la cabeza agachada Que le cubría El rostro Su cabello Y solo usaba Una mano Para señalar La puerta A esa choza La cual parecía Fúnebre Y aterradora Al mirar Hacia la puerta Que me señalaba Mi hermana Junto a ella Estaba una ventana Y en ese mismo espacio Se veía el rostro De una mujer La cual me miraba Fijamente Y de repente Una sonrisa En su rostro Se dibujó Que me erizó La piel por completo No podía hacer Ningún movimiento Entre mi sueño Y mi hermana Seguía señalando Ese lugar Segundos después Ella levantó La cabeza Y pegué Un grito de horror Al verle el rostro Ensangrentado Sin sus hermosos Ojos azules Y la cara cortada A la mitad Por Dios ¿Qué te han hecho? Lloré desconsoladamente Al ver que le escurría Sangre por su pequeño rostro Tenía los pies descalzos Y su pijama blanca Pero esta se veía Completamente manchada De sangre De repente Volví a mi realidad Y desperté De mi sueño Tenía la frente ardiendo Con una alta temperatura Y el frío Invadió nuevamente Mi cuerpo Eran exactamente Las tres De la madrugada Cuando me despertó El escalofrío En mi cuerpo Y la alta temperatura Pero no podía hacer Por el momento Nada Sino esperar Por la mañana Hasta que aquello Que me atormentaba Regresara al lugar De las tinieblas ¿Dónde está esa casa? Me preguntaba De manera desesperada ¿Qué le hicieron a Serena? Eran esas preguntas Las que al momento Me perturbaban la mente Pues después de tantos años Aún no sabía En dónde se la habían llevado Y aunque estaba consciente Que quizás Ella ya estaba muerta Deseaba encontrar A la bruja Que se la llevó Aquella vez Para vengarme En su nombre Trataba de recordar Esa noche Para obtener una pista Que me permitiera Hallar ese monstruoso ser Para acabar con ella Sin embargo No encontraba nada Aunque los recuerdos En mi memoria Vivían frescos Había algo Que no lograba descifrar Y por ende Era la clave Para hallar la respuesta A todas mis preguntas Planteadas con respecto A la desaparición De mi adorada hermana Aquella casa Que veía A través de mis sueños Era toda vieja Y desgastada Los muros De las ventanas Se caían a pedazos Y en el interior Podía jurar Que había un olor fétido Yo en mi subconsciente Buscaba a Serena Y le gritaba Pero no hallaba Ninguna respuesta Sin embargo Ahí Seguía mirándome Con sus ojos macabros Aquellos que Destellaron El día Que Serena Ya no estuvo Conmigo Y sé Que algún día Nos volveremos A encontrar A la mañana Siguiente Ya me sentía Mucho mejor Por fortuna Había encontrado Unas mantas Para dormir Bajo un puente La vida De los vagabundos No es nada fácil Sin embargo Era la única manera Que tenía De recorrer Todos los rincones Para poder Hallar respuestas A todas las preguntas De mi cabeza La daga De mi padre Destellaba una luz Cada vez Que el mal Estaba cerca Y esta vez No fue la excepción Sentí una fuerte presencia En dirección Al túnel Del drenaje Sin pensarlo Decidí caminar Hacia el interior De aquel oscuro lugar El cual tenía El olor Más insoportable Que jamás Hubiera imaginado Sin embargo No me quedaba De otra más Que seguir Mis sextos sentidos La daga Seguía brillando Era tan curiosa La sensación Que yo me percibía A mí mismo En esos precisos momentos Más bien Era como si estuviera En medio De aquel juego Frío Caliente Y en esta ocasión La daga Era mi guía Escuchaba con atención Ruidos extraños Desde roedores Hasta lamentos De mujeres diversas En realidad No estaba seguro De lo que En esos precisos momentos Estaba escuchando Lo que sí podía sentir Era el frío Que hacía temblar Mi cuerpo De manera normal Parecía Como si algo Se hubiese apoderado De mis miedos Y me hiciera helar Los huesos Esa sensación Era la que Precisamente sentía Pero que trataba De aguantar Para seguir La daga Que me guiaba Pronto llegué A donde estaba El desagüe De las aguas negras Un olor fétido Penetró mi nariz Nuevamente Horrible Que me revolvía El estómago Y en verdad No podía aguantar Las náuseas Me debilité Al oler Por mucho tiempo Y terminé En el suelo Vomitando El poco alimento Que había ingerido Un día antes Pues desde años Mi vida No solo se trató De estar condenado A la pobreza Sino también Al hambre Pero con un propósito Vengar a mi adorada Serena Perdí el conocimiento Al sentir mi cuerpo Cansado y débil En el suelo Me di la vuelta Y quedé recostado A boca arriba Creía que a lo mejor Esos iban a ser Mis últimos momentos Suspiré Y cerré los ojos Para recordar El rostro De mi adorada hermanita Se veía sonriendo Y estábamos jugando A las escondidas Justo como a ella Tanto le gustaba Cerré los ojos Para contar Mientras ella Corría para esconderse Pero cuando iba A llegar al 90 Escuché que alguien Cayó al suelo Haciendo un remolino De viento De inmediato La oía gritar Y eran esas Horribles brujas Quienes sostenían A mi hermanita Del brazo Y elevándose Con unas enormes Alas parecidas A los buitres Se la llevaron Con ellas Sin que yo Pudiera hacer nada Corrí para intentar Detenerla Y en esos momentos Algo cayó Del suelo Era una medalla Y un papel escrito Con su propia letra Que decía En el túnel Desperté agitado Apenas podía Moverme del suelo Pero con mucho esfuerzo Logré ponerme de pie Y seguí el camino Por aquel desagüe Coloqué un pedazo De tela en mi boca Que me permitiera Soportar el mal olor Y tragué un poco de agua Para calmar El desastre De mi estómago Con un respiro profundo Continué hasta llegar A una pared Donde ya no había salida Al parecer Hasta ahí Terminaba el túnel Furioso Me hinqué al suelo Porque ya no sabía Qué hacer Me sentía perdido Y pensaba Que todos esos años Que me había esforzado Y luchado Contra esos seres No valían la pena Golpeando el suelo Tres veces Paré Y puse un poco De atención Con mi oído Al golpear Sonaba una especie De hueco Con las manos Retiré la tierra Del suelo Y la basura acumulada Que estaba bajo el agua En ese instante Había una pequeña puerta Escondida Con la basura Y el agua negra Toqué con cuidado Y logré ayer La forma De poder abrirla Había unas escaleras Que conducían Muy al fondo Bajé con mucho cuidado Usando una pequeña linterna Pues estaba Profundamente oscuro Unos lamentos Venían desde Todo ese lugar Parecían varios Pero eso no era todo También escuchaba Murmullos Como de mujeres Y carcajadas Tenebrosas Que melaron la sangre Por completo Cuando estaba A punto De llegar Hasta el último Barrote De la escalera Mi mano Se resbaló Por completo Y caía al suelo Golpeándome la cabeza Tenía un fuerte dolor Apenas Y podía Moverme más Tardó en salir De la altura De mi nuca Provocándome Un fuerte mareo Que me hacía Tambalear Cuando intentaba Ponerme de pie Me quedé sentado Y respiré Por unos segundos Luego nuevamente Me erizaron la piel Aquellos lamentos Que provenían Del interior De la oscuridad Tomé mi linterna Y avancé Cuidadosamente Tratando de no hacer ruido En el fondo Algo dentro de mí Me decía Que volvería a ver A mi adorada Hermana Serena Aunque mi realidad Me recordaba Que tal vez Ella estaría muerta Caminé siguiendo El túnel Del pasillo Muy al fondo Hasta llegar A donde se escuchaba Aquellos lamentos De pronto Escuché pasos A mi espalda Miré hacia atrás Y no había nadie Por lo que De inmediato Decidí continuar Minutos después Nuevamente Alguien me seguía Y esta vez Sentí una respiración Muy agitada Que no paraba Cuando me di la vuelta Caí al suelo De la impresión Al mirar una criatura Frente a mis ojos Era como un perro Gigante De color negro Con las patas Muy anchas Los ojos De color rojo Y en su hocico Escurrían chorros De baba Aquella bestia Estaba a punto De atacarme Pues me miraba Con voracidad Hambrienta ¿Qué hago? Pensé Realmente Aún no quería morir Tenían tantos misterios Que resolver Y encontrar a mi hermana Era lo que más Me importaba En la vida Sin embargo Antes que yo pudiera Planear la huida Aquel perro gigante Se lanzó cayendo Sobre mi cuerpo Tendido En esos momentos Sin pensarlo Le había clavado La daga de mi padre Y la bestia Quedó sin vida Me levanté Y corrí desesperado A lo lejos Miraba una luz Que reflejaba una salida Me acerqué Lo más pronto Que cuando llegué Al final del camino Casi me caigo Al vacío Era un lugar Completamente lleno De sirios De diversos tamaños Había varias personas Con capuchas De color rojo Que permanecían En posición fetal Por un instante Pensé que estaban muertas Pero al ver Que poco a poco Se levantaban Y quedaban de pie Agachando la cabeza Me di cuenta Que eran algo más Que personas Minutos después Comenzaron a entonar Una letanía demoníaca Y por una puerta Que se encontraba Al fondo Traían consigo Tres pares De niñas rubias Como mi hermana Serena Las llevaron Hacia un altar Luego las colocaron En el piso Una por una Mientras seguía Escuchándose la letanía Una de las personas Con capuchas Se descubrió la cabeza Y podía apreciar Que era una De las horripilantes Brujas Con la nariz Larga y puntiaguda La piel porosa Y arrugada Y los ojos Color púrpura Ella se acercó A la niña Y levantó Un cuchillo filoso En ese instante Las demás personas Se descubrieron La cabeza Y no podía creer Lo que estaba mirando Eran todas Brujas Horribles Las brujas Que sostenían El cuchillo Recitó unas palabras Y luego De inmediato Atravesó El corazón De la niña Provocando Un río De sangre Las demás Las demás brujas Continuaban Con su letanía Levando las manos Cuando todas Ya habían sido Asesinadas La bruja Juntó toda la sangre En una olla Y la llevó al fuego Lanzaron entonces Sus encantamientos Usando la sangre De aquellas inocentes Niñas y animales Muertos Como gatos Conejos Y serpientes Era un momento Que me dejó Petrificado Por completo Así que Permanecí Totalmente Quieto Mirando La terrible Escena En ese instante Un gruñido Escuché a mis espaldas Parecía ser El mismo perro negro Que me atacó En la entrada Pero este Tenía ahora Dos cabezas Que escurrían Baba de ambos Ocicos Yo me asusté Demasiado Y al echarme Para atrás Olvidé que estaba En la cima Y caía al fondo Encima de unas tablas Quedé en el suelo Sin poder moverme Mientras las horripilantes Brujas Me rodeaban Me olían Y murmuraban Entre sí Luego una de ellas Tomó la palabra Pero miren Que tenemos aquí Parece que Alguien nos quiere Acompañar Todas las brujas Hacían bulla Mostraban risas Demoniacas Respondiendo A las palabras De quien hablaba Yo no sabía Que iba a pasarme Simplemente pensaba Que si era mi final Solo deseaba Llegar hasta Donde estaba Mi hermana Me tomaron De los pies Y las manos Llevándome Hasta el altar Donde escurrían Los ríos De sangre Ataron mis Extremidades Para que yo No pudiera Moverme Luego la bruja Mayor O sea La líder Me miró Con satisfacción Dirigiéndose A las demás Monstruosidades Silencio Silencio La piel Y yo sentía Y yo sentía Un dolor Terrible Las presentes Reían A carcajadas Pidiendo Que la bruja Siguiera cortándome Mi sangre Escurría lentamente En realidad Ya no tenía Fuerzas Para defenderme Estaba muy débil Y mareado Chicas Es hora De continuar Observen Tan magnífica Escena Sabore Disfruten Tanto Como yo Si Lo disfrutaremos Se oía otra voz Resignado Cerré mis ojos Esperando el impacto Del final La bruja Sacaba el mismo Cuchillo Con que sacrificó A aquellas niñas Lo leo Hacia arriba Y con voz ronca Me maldijo Mil veces Por haberme Entrometido En su clan Deslizó El cuchillo Por mi pecho Y mis extremidades Haciendo sangrar Mi piel Yo en realidad Ya no aguantaba El dolor Y quería Que terminara Conmigo De una vez Pero de pronto Una ráfaga De viento Sacudió el ambiente Y al abrir los ojos Miré una capucha Volando hacia arriba Luego varias lanzas Salieron disparadas Atravesando los cuerpos De las brujas Luego miré Que era una chica rubia Y de ojos azules Que se dirigió Hacia mi Para liberarme No entendía Que estaba pasando Ni quien era Esa chica En realidad Pero lo que si sabía Era que se encontraba Entre aquellas brujas Y me había salvado La vida Sin embargo Recordé a la líder Del clan Y al darme la vuelta Para buscarla Ella Ya no estaba ¿Quién eres tú? Gracias por salvarme En realidad Ya no me recuerda ¿Acaso ya me olvidaste? Al escuchar esas palabras Mi mente viajó A través del tiempo Y me trajo El recuerdo De Serena Sus ojos Eran idénticos A los de ella No lo podía creer ¿Cómo era posible? En mi confusión En mi confusión Ella se acercó A mi Mostrándome Una pulsera Que yo le había regalado En el juego De las escondidas Y que por supuesto Nunca lo recordé No cabía duda Ella era Mi hermana Serena ¿Estaba viva? Serena Estás viva hermanita Pero Ya eres toda una mujer Si Estoy viva Las brujas Nunca me hicieron daño Porque a través de mis ojos Podían localizar A muchos más niños Pero yo juré Que un día Iba a vengar la muerte De todas esas criaturas Inocentes Por eso me puse A entrenar en secreto Esta noche Pensaba atacarlas De sorpresa Pero por casualidad Del destino Apareciste tú Y tenía que impedir Que te asesinaran De inmediato Supe que eras tú Mi adorado hermano No sabía qué decir Mi hermana estaba viva Y eso me trajo Mucha felicidad Ella terminó Con la mayor parte Del clan de las brujas Pero aún quedaban Muchas más Y entre ellas La gran líder Ahora estábamos juntos En esta lucha Ella se ha unido a mí Con el único objetivo Terminar con la sobrepolación De aquellos seres Horripilantes Que secuestran a los niños Las brujas Escrito y adaptado Por Lunita Azul Laura A.B. La bloguera del terror Recuerda suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Trovadores Feliz noche Amante de cuentos De terror A ver A ver Centro Rey Va con vos причinek Facebook No sabía A ver